Ponte el sombrero Bueno, ahí está Muy bien, ahí estamos listos para todo Estamos helando, poli Paola, a ver si te colocas el sombrero Ponte el lado, Pedrito Castillo Muy bien, eso Este coche es su... Está en un cumpleaños, Paola, está que se cae de risa Caja Trujillo, cuántos billetes, ¿ah? Cuántos billetes ha dado Caja Trujillo Caja Trujillo, que hace también entrega de un presente A ver, ¿qué le ha dado? ¡No, mal! Mal, mal, Caja Trujillo, mal, mal No puedes darle un pico, Paola No, no, no va No, eso le dan a los trabajadores Ese es el pico que le dan a fin de año a los trabajadores No, mal, 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 mal Fallaste, Caja Trujillo Ok Fallaste, con la anfitriera está a 10 puntos Pero con el regalo fallaste, 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 fallaste Euroturbo también se hace presente Euromundo, ¿es el que? ¿Estados Unidos? ¿El que explica inglés? Eur... Ah, bueno Uy, no, la anfitriera también está a 10 puntos Euroturbo Euroturbo Euroturbo, puta, que la chica de la derecha está joyera Euroturbo Euroturbo también ¿Qué venden ellos? No, no lo muestra, Paola Bueno, algo ahí Que parecía una joya, ¿no? Parecía una joya, parecía una joya No, 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 no Así vivimos los... No, la mejor anfitriera de Euroturbo, creo, ¿no? Esta presentación oficial La anfitriera de Euroturbo, 10 puntos De Paolo Guerrero En nuestro club poeta Un tubo europeo Dice, no, señor, acá hemos que es tubo europeo, señor No, muy bien, buen tubo Buen Euroturbo Gracias Euroturbo Bien, gracias Euroturbo Muy bien, muy bien, muy bien Con Megalodon ¿Megalodon no es el tiburón gigante? Se hace presente ¿Megalodon no es el tiburón gigante? No entiendo ¿Una película está ofreciendo a Paolo? UCB ¿Qué está andando, señor? ¿Qué está andando? Un saludo respectivo ¿Quién es este pata? A presidente, fundador De club UCB ¿Qué es eso? Y presidente también de club UCB ¿Una persona calata encima de un minuto? ¿Qué está haciendo? Megalodon ¿Megalodon es cebichería? No, no creo Cebichería, bueno, puede ser Bien, bien, bien Gracias, Megalodon Madeco, po Es el cupador para Madeco Hay que dar, Madeco, ahora También se hace presente Con todo su cariño Hay que dar, ma Oh, esta para mí Es la mejor anfitriona No, mira Qué caruli Perfecta 10 put Mira, se cae Acuña Buen regalo Buen regalo Un caballito Bien, bien, bien Esa anfitriona es la más hermosa de todo No fallaste esa ya No, el gerente de esta empresa Oh, no, no Miss Perú Miss Perú Esta anfitriona se va para Miss Perú en una En una, en una, en una Muy bien O no Bueno, está ahí No, no, no Retiro De Caruli De Caruli va a 10 puntos Y ahora De Caruli Futuros Futuros integrantes Eurutubo va ganando, creo, ¿no? Eurutubo va ganando Este club tan importante como ha surgido en los últimos años La Universidad César Vallejo, ¿no? Les agradezco mucho No, pero han puesto Polo, Guerrero, Paolo, señores Que escriban abajo A César A Richard A todas las personas A Lucho A Ricky Polo, Guerrero Seguieron cargo de que yo esté el día de hoy aquí Despedido Dísela Eh Estoy muy, muy feliz, muy contento Y felizmente llegamos a Buen Puerto para que puedan estar aquí Pues ahí dice Polo, Guerrero Es Guerrero, ¿no? ¿Dónde está? Solo les puedo decir que No, pero ¿quién pone? ¿Quién digita los nombres? Muchas gracias Listo Bien, Poli Listo Muy bien Gente, despedido el que digita los nombres, ¿no? El titulador, despedido, despedido Mi primera chamba, ¿no? Quieren hacer hincha a Jim Los de la U me desean que sea de la U Los de la U quieren que yo Cambie ese escudo sagrado Por la U Yo no, yo no Yo no me voy Yo soy de alianza Sé que ustedes me desean Los de la U me desean que sea de crema Pero no Pero no, señor Yo soy de alianza Y no voy a cambiar de equipo Que pena que no tengan un crema como yo En su ciudadana No tienen un crema como soy fosita Tienen otros Pero soy fosita de la alianza Palacio Va Palacio En otra vida En otro universo Puede ser Pero fosita de la alianza Así que aún lo lamento Me pueden apreciar a mirar Pero jamás Jamás sea de la U Puedo apoyarlo en la libertad Cuando jueguen afuera Pero no Yo no soy de alianza Soy de alianza Tú era la que le duela No era el potito Que le duela el potito Yo soy de alianza Y eso no va a cambiar nunca Jamás Hasta la parte No deseamos huevadas Señor No, respete eso Que no respete No puedo decir que no deseamos huevadas Señor Respeta a su fos Respeta a su fos Señor Oye mi tocayo a rey Mi gemelo Mi gemelo Haciendo la ranita Haciendo la ranita Haciendo la ranita La ranita La ranita La ranita rey La ranita La ranita La ranita rey La ranita Dicen que licenciato Que lindo Que lindo La ranita La ranita Tengo que responder también Permite responder a todas las personas Que me dicen Fosa No debes decir Ninguna alizura No debes gritar No debes exaltarte No debes hablar en doble sentido No debes hablar De temas Porque te ven niños Déjeme responderle A esos padres de familia Que me dicen eso Si esperas que yo Que no tengo hijos Si esperas que yo Que estoy sentado acá Reaccionando a partidos de fútbol Si esperas que yo Que no tengo nada que ver Con tu familia Sea quien le enseñe a tus hijos A no gritar A decirles sur A no decirles sur Que les oculte El tema sexual Porque supuestamente Yo soy el único que habla Porque en el mundo En el día a día Ellos no ven ¿No? Y si tú quieres que yo No les hable Como habla Por lo menos El peruano normal Entonces déjame decirte Que tu trabajo Como padre Es un fracaso Ruidoso Yo no estoy acá Para educar a nadie Yo soy como soy Y si tu hijo Me ve a mí A pesar de que hablo En doble sentido A pesar que digo lisuras A pesar de que me exalto A pesar que a veces Me contradigo Porque así es la vida Y prefiera verme a mí En vez de estar sentado contigo Ahora 6.51 de la tarde O de noche Ni siquiera sé 6.10 de noche En vez de estar tú Conversando con el hijo ¿Qué tal te fue en el colegio? ¿Cómo te va? ¿Cómo van novedades en tu cuerpo? ¿Cómo te va? O sea Si tu hijo prefieres ver a mí Mientras que tú estás viendo ¿No? El periódico Con tus amigos Tomaste unas chelas ¿No? Hablando de veredicas Hablando en doble sentido Mientras que tu hijo Me está mirando a mí Entonces tu trabajo Es un desastre Tu trabajo es un desastre Entonces antes de estar Criticándome a mí Queriendo me dar Tu chamba A mí Hazla tú mi hermano A mí no me A mí no me No me vas a hacer tu trabajo Yo a tu hijo Le enseño lo que es La vida real La vida real Ahora Si tu hijo tiene dudas Papá Pero a veces dijo Este Fosa dijo Que la colocha La colocha ¿Por qué? ¿Por qué hablas de colocha? ¿Por qué? ¿Qué es colocha? ¿Qué es veneca? ¿Cómo es eso que rizo, papá? O sea, tú en vez de escultar Tienes que hablar O sea, todos hablan de eso Explícale Fosa dice que hoy día va a mojar Fosa ¿Por qué, papá? ¿Por qué Fosa dice que va a mojar? Entonces, en vez de venir E insultarme a mí Explícale a tu hijo Papá No, escúchame Sebastián, escúchame Lo que pasa es que Sé que tienes 12 años Pero eso es este Eso es cuando tienes relaciones sexuales Pero así se dice coloquialmente ¿No? Pero a eso se refiere O sea, tienes que hablarle tú La vida a las cosas No puedes decir No, 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 no Olvídate Mojar no, hijo Mojar es carnavales Carnavales, carnavales Ya no veas esa fosa No, pues si no es No, no Tú tienes que decir a tu hijo Las cosas como son No puedes estar ocultando las cosas Explicarle y tener una confianza Ahora, si tu hijo tiene 5 o 4 años Y me escucha decir a mí Obviamente no le vas a hablar A un niño de 4 o 5 años Lo que es mojar o colochas Obviamente no le dices Pero Sigue siendo tu error Porque ¿Qué hace un niño De 4 o 5 años Mirando YouTube? Debía estar poniendo las letras Encima de unos este Este Rompecabezas, ¿no? Este Moviendo las palabras O haciendo esa vaina En vez de estar mirándome a mí Porque así como me ve a mí También puede ver el Instagram De Carecita Paniagua Que siempre está mostrando el culi Mostrando cosas Entonces Es muy fácil, ¿no? O sea Si es tú teniendo el problema Dándole un celular a tu hijo De 4 años Porque tengo amigos De mi trabajo Amigos de mi universidad Amigos de mi barrio Que tienen sus hijos De 4 años Y para irse A tomar unas chelas Le dejan el celular a su hijo Ya toma, toma Juega, juega, juega Ya juega, juega, juega Mientras que están tomando Y le abre su mundo Gigante de internet ¿Entiendes? Entonces, vuelvo y repito El problema Eres tú ¿Para qué tienes hijos, loco? ¿Para ocultarle el mundo? Bueno Así que ya no quiero Que me estés fosa Que te veis, te veis niño Bueno, si me veis niño Entonces tu niño no me vea, loco O vos le paren tal Advisor y esa vaina O control de padres No sé Pues no me estés dando la misma Función de estar criando a niños Si criaste ni Yo hubiese tenido hace tiempo Pues señor No hubiese cuidado Con mi contoncito Ya había tenido 3, 4 hijos Porque yo siempre me cuido Con mi chiqui Ya no me dan con vainas Bueno Seguimos, seguimos O sea, todos saben De que yo Hoy día voy a apoyar a Cristal Hoy día voy a apoyar a Cristal Sé que si cuando juegue La U Libertadores Yo voy a apoyar a la U Sabemos que juegue Contra Alianza ¿No? O Contra Cristal Si juegue a la U contra Alianza Apoyo a Alianza Si juegue a la U contra Cristal En Libertadores Me da igual Quien gane Pero si juegue a Alianza Con cualquiera Siempre Alianza ¿No? Pero cuando juegue a la U O Cristal O Melgar O cualquier equipo A nivel internacional Yo apoyo al equipo peruano Fosa que tú Los hinchas de Alianza Vayan a ser Los que piensan diferente a mí Me llega el pico Ya novia Traté de ser un caballero Traté de ser un caballero Explicando A los muchachos Que si gana la U o Cristal Nos conviene Al fútbol No, tú eres un mendigo No, escúchame Entiende, por favor De que si nosotros comenzamos Podemos tener mejor renombre No, no, no Tú no eres hinchada Entonces, vete a la mierda Ya Si no me quieres entender Ya, porque yo Los que no quieren entender Por más que tú le expliques No van a entender, weón Yo me doy cuenta Que en este país En Perusito Que amo tanto Cuando tú le explicas a alguien Y el pata es Medianamente inteligente Puede llegar a entender No pensar igual que tú Pero te puede entender Pero hay imbéciles también O sea, hay imbéciles también Que por más que tú le expliques No, no Tú eres gallina Tú apoyas a la U Cuando juega contra Libertad de Paraguay Así que tú eres gallina Le digo, no Es que es Perus No, pero tú eres gallina Bueno El que es imbécil Imbécil va a morir Ya no puedo hacer más gente Yo les voy a decir Sinceramente muchachos Me gustaría decirle No, hay esperanza en el mundo Hay gente que puede Si tú le hagas bien No, hay gente que tú Tienes que tirarle cocachos Para que aprendan En la vida hay gente Que tú tienes que tirarle cocachos Para que aprendan No todos piensan Me encantaría pintarte Pajaritos en el aire Como dice la canción Decirte que el mundo Son arcoiris Y por ahí pasa No sé Un unicornio blanco Pero no es así La vida no es así A todos los que son menores de edad Que yo sé que hay mucha gente chivola Que me ve Pulpines Que de repente son virgen todavía Los hombres O que de repente creen en Santa Claus Santa Claus no existe muchachos Santa Claus no existe ¿Ok? El mundo ideal no existe Si tú haces todo en tu vida bien No necesariamente te va a ir bien Hay gente que hace las cosas mal E igual es tan viva o capa Que logra maquinar ¿Me entiendes? Por más que todas las cosas bien A veces hay gente que te va a hacer daño Loco Hay gente que te va a hacer daño Hay gente que Por más que tú seas muy bueno con alguien De repente esa persona te va a hacer daño Loco ¿Me entiendes? Tú no quedas ahí Como yo sí siempre le soy fiel a mi novia Le digo la verdad No oculto nada Ella nunca me va a sacar la vuelta No, hay gente que sí te va a sacar la vuelta Por más que haga las cosas bien Entiendan El mundo no es perfecto Loco El mundo no es perfecto Así que entiendan De que De que La vida es injusta La vida es fea ¿Entiendes? La cosa es que tú Trates de hacer lo mejor que puedas Nada más Y si te fallan Pues sácales el dedo en la cara Y dile Lárgate de mi vida No te quiero más Pero sigue tu camino No hay que pensar que todos pueden cambiar Hay gente estúpida Hay gente mala Y esas personas Tienes que alejarla de tu vida Alejarla de tu vida Pero tú sigue para adelante Sigue para adelante Pero ya quitémonos la venda De que todo se puede arreglar Conversando O sea Ahorita está pasando lo de Paolo Con Acuña Eso no se va a arreglar Conversando Acuña no quiere conversar Con Paolo No le interesa Que estén amenazando A su familia A Richard Acuña no le interesa Nada de eso Él quiere plata Él quiere que juegue Para su equipo Es decir que conversando No siempre se arreglan las cosas La gente entienda Que no siempre se arreglan las cosas Conversando Hay gente que razona Y hay gente estúpida La gente estúpida Es la que piensa Fosa Si tú apoyas Estrutores de la Alianza No apoyas nunca La ONU y Cristal Por más que sean peruanos Es la gente estúpida Sácala de tu vida Sácala ahorita Sácale el dedo así Y sácala de tu vida Que no exista más Bueno No sé por qué Hemos llegado a hablar de esto De repente No sé No vi un comentario No sé No sé No he empezado mi dieta Cero carbohidratos Cero harinas Cero azúcares Y creo que ya me afectó No hay muchachos Dejen su lado por favor Ya se fueron Siguiente 50 Queda una más Queda uno 50 más gente Quedan 50 más Último 50 Lucas Último 50 Lucas Ya hemos dado a Eric Y a Carlos Claro ¿Qué dice la gente En los comentarios A ver Los últimos 50 Del día de hoy Yo yo M ¿Por qué Anderson Montoya pone M? M ¿Cómo que pone M? No entiendo Nada que un Todo es transparente Bandido Todo es transparente Nada de un señor Grabazo pone ¿Cómo que grabazo señor? ¿Cómo que un? Basta de poner un ¿Qué significa un? ¿Qué significa un? ¿Qué significa un? ¿Qué significa un? ¿Qué significa eso? No entiendo ¿Qué significa un? ¿Qué significa eso? Por favor ¿Por qué ponen un mierda? ¿Qué significa un? Ya, no le voy a hacer caso, porque tiene podrido, bro No sé qué significa esa huevada, bro ¿Por qué ponen eso, bro? Ya, ya, la mierda Gente, 30 segundos Y tienen... Voy a bloquear el chat 50 soles por cada gol de Cauterucho Gol Gol No, muy rápido, señor Ya no, ya no, ya no Ya no, señor, ya no, ¿quién son? No, señor, muy rápido Vengo a camisa, ya me cabí, ya me cabí Aquí está Tava, la meta del centro Buena pelota Gol 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 Oye Díganle, los chancas que hay que marcarlos al nueve, ¿no? Oye VAR, 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 VAR VAR, 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 VAR Ya me cagué, ya Ya, ya, que lo cambien, ah, que lo cambien a Cauterucho Tirol Gol Gol Es el nueve, después del Cristal La esperanza de Cristal Que ahora tiene nueve en el campeonato El goleador indiscutible Oye, escúchame, mete los goles sin saltar Mete los goles sin sudar El sinónimo del gol El sinónimo del gol El sinónimo del gol en Cristal Tirol Oye, cabecilla sin saltar Nunca más pongo a Cauterucho, ah Nunca más Pobre el que me diga Fosa Pongo a Cauterucho, ya nunca más lo pongo, yo Nunca más lo pongo, yo Los mando a la mierda Todo el que me diga que más, que ponga a Cauterucho Nunca más lo pongo, yo Nunca más lo pongo Me mento la mierda en vivo aquel que me ponga a Fosa Siguiente, nunca más pongo a Cauterucho Váyanse la mierda Ir al estadio Desde que abro la puerta yo ya quería estar ahí Estar con la gente Sentirme en grupo de pertenencia Pueblo Mi abuela es de La Victoria Mi tía vive en Barros Altos, ni mente con La Victoria La que me crió muchos años Mi familia básicamente es La Victoria Mi tío Finadito Caritos Cabalier Paraba ahí en un barrio muy... Amigos dejen su like para arrancar una vez gente Dejen su like, dejen su like, por favor Dejen su like, vamos, let's go Let's go baby Dejen su like gente que vamos a arrancar en breve Hoy en día Básicamente una de mis mayores fuentes de ingreso Es reaccionar a partidos Todo empezó por ver Partido de Alianza Porque es reaccionar a Partido de Alianza Sin duda es una pasión y sin duda me alegra De que pueda compartir estas cosas bonitas También como forma de trabajo Me alegra de que siendo hincha de Alianza No odio a ningún rival No siento ni una antipatía No quiero que la vea mal a otro rival Pero siempre quiero que la vea bien a mi Alianza Quiero que el 1 sea Alianza De ahí creo que todos sean peruanos Y creo que eso es pueblo, familia, alegría, picardía, barrio, comunidad Amigos dejen su like que ya vamos a arrancar en breve Vamos Y que hoy día quiero decir En tu aniversario Salud mi Alianza ¿Qué pasó con Gaby Costa que ha pedido disculpas? Hoy y siempre Arriba alias a carajo Cuando estudiaba en la UPC Primeros ciclos Donde un profesor había trabajado en el tema este de hoteles ¿Qué pasó con Gaby Costa? Al que me responda esto Yo lo voy a hacer pasar del curso Era la segunda clase Yo lo hago pasar con 18 No, ahora lo vamos a conversar No tiene que dar parciales, no tiene que dar finales, no tiene que dar nada Y el profesor dijo Muchachos, ustedes saben ¿Cuál es el día del año En el cual los hoteles Están más llenos No solo en Perú Sino en el mundo Entonces todos mis compañeros Levantaron, no, no profesor El día de San Valentín Pues es donde todos, pa, pa, Venezuela Y el profesor dijo, no El día de San Valentín Es el segundo día Del año Donde los hoteles están Más Llenos, ocupados El día de mayor demanda En el mundo El 26 de abril Sí, muchachos El 26 de abril Esta data me la dio en el año 2000 2000 Había empecé en el año 2003 Ahora ha sido 2004 2004 O si alguien que trabaja en hotel y turismo de repente tienen esta data actualizada Pero en el 2004 Un profesor que era gerente no se que vaina de muchos hoteles El día de la secretaria Es el día Donde más se utilizan Los hoteles En el mundo Ahora la explicación ya no la puedo decir yo Porque justo estamos con el tema de Cristian Domínguez De Cueva Pero ustedes ya sabrán Porque ya esta vaina A veces sobran las palabras Sobran las explicaciones Vamos a mojarnos pues Primero tú o primero yo Primero tú, pues Ok, que si Alianza gana Antes de ir con el dinero Que es lo que la gente quiere Me voy a pintar el cabello O pelo, como decimos los peruanos De azul Todo azul O mitad de azul Todo azul O cositas blancas para Alianza Claro pues Cositas, ahí está Claro Ahí va pero hay que Yo también tengo mi trabajo El alucinante azul y blanco Claro O sea, azul el cabello Y la barra del cabello Te dejan las canas Hay que hacerlo de nuevo Hay que hacerlo de nuevo Estamos en febrero Estamos en febrero Estamos en febrero Te contratan para diciembre Imagínate Hasta ahora lo mismo Papá Noel Blanquiazul Tú serías el primero Fossa Y con lentes Es otro estilo Esa cosa Bueno, ya Ya, ya Ya, ya Ya, bueno Confirma, confirma Va azul y blanco Va azul y blanco Va azul y blanco Vamos azul y blanco Se mamó Y obviamente lo que la gente quiere es Aparte 100 soles Vamos a regalar también 100 loquitas 100 loquitas Ah, caray Eso sí me interesa Que lo vamos a sortear en mi Instagram Y si sigan en mi Instagram Como soy fossa Toda mi vida he sido así Sabes que cuando uno no es guapo Cuando tiene A fossa le dicen Y Andero solitario ¿Por qué? Solo monta con plata Nooo A uno, por favor Está buena esta Mi mamá lo va a ver en el video Eso no me lo esperaba Si, si es verdad Y los hinchas que están en la parte superior En el techo de la tribuna Digamos preferencial Se han sentado La idea es de que salgan debajen de ese lugar Pero por ahora se han sentado muy cómodamente No, claro Es una situación de... De riesgo De peligro De peligro físico De inseguridad Totalmente De inseguridad O sea, en estas condiciones No se puede empezar el partido Mira, lo que pasa es que hay una tribuna de oriente Y se han puesto en el techo Tienen que bajarse Ellos se han sentado ahí Tienen que bajarse De ese lugar Está boludo Gente dejen su live para arrancar Gente dejen su live para allá arrancar Vamos Que pases por ello Que no se... Que no arranca el partido de esta fecha No serían campeones del 36 Tienen que bajar de ahí, peloco Mientras que no se bajen No se les gusta A su madre Ahora esa veintena de hinchas Sigan el... Fosa, te doy el techo No, señor, que haces ahí Bájate de ahí Sale de ahí Si no, no se va a jugar el partido No Máserra Bájense de ahí Bájense de ahí Si hay tres, este... Casas Si tú te subes Se regla obviamente Pero... Si yo subo Ya se cae Puta madre Solo grita si no se escucha la narración Escúchame Raúl Si tú prefieres escuchar a Canajiro En vez de a mí Es que tiene su problema muy grave en la cabeza Muy grave en la cabeza Velocidad, mi compañeros Si, se han quedado ahí No están bajando Han volteado Se han volteado a ver Digamos, el otro lado Notando la cancha Bah, se están haciendo los tontitos, ¿no? Es un grupo menor Se están haciendo ganados con nosotros nueve Baja, petanado Gente, es que chula que vamos a arrancar Baja, petanado Vamos, que arranca Vamos, que arranca O sea, ellos saben que están en falta Pero se ponen de espalda como diciendo No Vamos a darle espalda Para que no se den cuenta que estamos acá No me jodas Huevo, huevo La madre, huevo No sean todos Bájate, petanado Lo que dice a mí Es que no pueden bajar de ahí Porque definitivamente Yo no creo que haya una escalera Porque ¿Y cómo se ha subido? No Porque mire, hasta Hasta la fuerza pública Tampoco puede subir Ha subido uno solamente ¡Bájalo ahí a palazos! ¡Eso huevo! ¡Bájalo a palazos! ¡Oye! ¡Hay que bajar por un muro del costado! ¡Oye! ¡Bájalo a palazos! ¡Eso bajo! Ellos intuyen que ¡Oye! ¡Chistri! ¡Bájate de ahí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, tarajo! ¡Bájense de ahí! ¿Sabes? El policía trepado el muro ¡Oye! ¡Bájense de ahí! ¡Caramba! Bueno, la situación no... Que todavía no... O sea, porque... Porque están de espaldas Nadie se da cuenta ¡No! ¡No! ¡Nadie se da cuenta Que están ahí! ¡Un minuto de retraso! ¡Oye! ¡Bájalo a palazos! ¡A palazos! ¡Bájalo de ahí! ¡Oye! ¡Bájen a la parte de abajo! ¡Bájen a la parte de abajo! ¡Jajajaja! 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 ¡¿Cómo que bajen a la parte de abajo?! ¿Qué es eso señor?! ¡No sean malos! ¡Puta que lindo es mi Perú! ¡Oh! ¡Que lindo es mi Perú! ¡Jajaja! ¡Puta que el Perú pasa riquitas cosas! ¡La conciencia, no! ¡Bájen abajo! ¡No! ¡Bájen abajo! ¡Bájen abajo! ¡Bájen abajo! ¡Bájen abajo! ¡Bájen abajo! ¡Bájen abajo! ¡No, árbitro! ¡Que por favor! ¡Que sube la policía! ¡No! ¡No empiece el partido! ¡Se vuelve a acercar a tratar! ¡Vamos! ¡Y ahora plantearle la Alianza Lima! ¡Hay que agotar todas las instancias para que de buena forma, por supuesto, esta gente pueda... ¡Claro! ¡Para que esto no llegara! ¡Gente! ¡Vamos! 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 ¡Let's go! ¡Es un tonto! ¡Oye cómo! ¡Están ahí hace 10 minutos! ¡Les han dicho que bajen por... ¡Le han dicho bajen abajo! ¡Bajen abajo! ¡Le han dicho! ¡Y aún así! ¡No! ¡Hay que decidir empujar! ¡Oye! ¡Ajala los palazos! ¡Y bájalo a ese payaso una vez! ¡Tírale la... ¡Oye! ¡Tírale el palazo a la policía! ¡Que lo bajen de una vez a un payaso! ¡Ay! ¡Por favorcito! ¡Juntas que carajero también! ¡Que sea! ¡Ay! ¡Por favorcito! ¡Dice! ¡A ver! ¡Los hinchas siguen todavía! ¡No! ¡Está tomando casi solo! ¡Una copa de vida que no te cuento! ¡No! ¡Bajen a un payaso, loco! ¡Así vamos! ¡Así vamos! ¡Vamos! ¡Exceler! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Oye Pedrito B! ¡Manos para arriba! ¡A ver! ¡Oye Pedrito B! ¡Mira que somos! ¡Que somos! ¡Que somos! ¡Que somos! ¡Eh! ¡Amigos! ¡Ahora sí! ¡Ya estamos en vivo! ¡We Live! ¡7 y 32 de la noche! ¡Estamos en TikTok como SoyFosa8! ¡Estamos en YouTube como SoyFosa! ¡Ya estamos en más de 100 likes! ¡3.500 en TikTok! ¡264 personas en YouTube! ¡200 personas conectadas en TikTok! ¡Y We! ¡We! ¡We Live! ¡We Live! ¡Ya estamos en vivo muchachos! ¡Ahora sí! ¡Vamos a vivir esta riquita! ¡Ah! 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 ¡No había salido yo! ¡No estaba yo! ¡No estaba yo! ¡Ahora sí! ¡Ya estábamos! ¡No me veían! ¡Me escuchaban pero no me veían! ¡Pero ya me ven en YouTube! ¡Vamos a saludar rápidamente a las personas que están conectadas! ¡Para ya meternos! ¡Al tema de hoy bebé! ¿No? ¡Y le dije no! ¡Y le dije no! ¡Bueno gente! ¡Vamos! 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 ¡A continuación universitario por la fecha 8 contra Cusco Fútbol Club! ¡Mañana juega Alianza! ¡Mañana juega Cristal! ¡Vamos a ver qué dice la gente! ¡Arrugador con tus apuestas! ¡Ahí se ve la gente de cabreanza! ¡Fosa es crema! ¡Oye la apuesta! ¡Bien crema! ¡Fosa! ¡Tu corazón es crema! ¡¿Cuánto le metiste a la crema?! ¡Tiofosita! ¡Mi querido Traca! ¡Cámbialo de Cusco a Cusco! ¿Puse Busco? ¡Uy! Sí, perdón. Había puesto Busco en... Y con B Chica, ¿no? Ahorita lo cambio, papá. Gracias por el comentario, mi hermano. Ahí lo estoy cambiando. Ahí lo estoy cambiando. Ahí lo estoy cambiando. ¿Qué más? Ahorita voy a responder. Pero déjame leer. Carapongo Gros dice Bad Boys. Y lo llora la comadre. Saludos a Rico por venir Trujillo. Fosa y la apuesta. ¡Mano! Ahorita voy con eso, papá. ¡Tío Fosa! ¡Tío Fosta! ¡Mi querido Traca! Aliancista. No cumple sus apuestas. Fosa Gode Reina. ¿Está jugando Brian? Ok. ¿Qué decías de Tabra o de Pumba? ¿De Tabra decías que no tiene marca? Eso es lo que dije. Crema. Saludos desde Cerro de Pasco. ¡Hala! Miércoles. ¿El que adiós este para cuándo? Fosa lo máximo. Hoy gana el mejor universitario. ¿Qué fue? Ya no llora. ¿Pero cuándo he llorado? ¿Yo he llorado? ¿En vivo alguna vez? No me acuerdo. Ahorita lo vamos a ver. Espera, espera, espera. Déjame ver. Primero vamos a poner el ambiental un poquito del partido. Ya estamos con el ambiental un poquito. Ya. Ya te mandé tus objetivos, dice Roberto. Señor, no ha mandado ningún objetivo. No sea mentiroso. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, perdón, Robertito. Deja que Roberto te toque. Deja que Roberto te pase la mano. Gracias, Robertito. Gracias, Roberto. Me dieron cinco objetivos, papá. Y un osito misca. Gracias, mi hermano, Roberto. Deja que Roberto te toque. Deja que Roberto te pase la mano. Gracias, Roberto. Eres tú. Gracias, mi hermanito. Sentimientos, hermano. Fosse, Roberto, te pintaste el cabello. Pasa ya, peo. Chévere. Gracias, Robertito. Deja que Roberto te toque. Deja que Roberto te pase la mano. Ya, gente. Antes de leer a la gente de YouTube, tengo que decirles rápido sobre las apuestas. Ya lo puse en mi Instagram. Ya lo puse en mi TikTok. Pero hay gente que de repente no ha visto que entra solamente a romper los huevitos un poco, le voy a decir. Muchachos, el tema de la apuesta de la U. He llamado a Paco Bazán no uno, sino dos veces. Ayer. Porque él me dijo que la segunda quincena de marzo es donde teníamos que hacer. Entonces yo ya me he comunicado con él. Me dijo que espérate hasta quincena de marzo. Lo he llamado ayer. Primero me colgó. Y ayer lo volví a llamar en vivo. Todo está en vivo. En vivo ayer está. Lo pueden ver. Y saludos para Cheda, miembro del canal. Y me dijo de ahí te llamo. Hasta ahora sigo esperando. Voy a darle una oportunidad más a Paco llamarlo en la semana. Fácil mañana durante el partido de alianza lo llamo. Y si Paco me sigue tonteando de que, puta, yo después te llamo, que sí. Yo voy a poner una fecha. Y si Paco va, bacán. Y si no, ya yo voy solo. Y los que quieren ayudarme a cargar las cosas o entregar. Lo coordinamos. Pero yo ya. Yo. En marzo tengo que tener cerrado ya lo de eso. En lo de la U. Lo cierro en marzo. Sí o sí. ¿Ok? Ese es por el lado que tengo de la apuesta de la U. Por el tema de la apuesta de cristal. Que es pintarme el cabello. Ya está todo coordinado. También ya lo dije en vivo. Y también ya lo puse en mi Instagram. Y en mi Whatsapp. Y en mi Tiktok. Hay gente que de repente solamente los consume en los en vivos. El tema de pintarme el cabello de celeste. Lo voy a cumplir este jueves. Este jueves. Es decir, estamos martes. Mañana miércoles. Pasado mañana. En Sojo Color. De Salamanca. A las 10 de la mañana. Sojo Color de Salamanca. Los que quieren pueden ir. A acompañarme. Porque para pintarte el cabello. No es que agarras sprays. Te echas. Es una pintada pedorra. Lo que yo voy a hacer es que el poco cabello que me queda. Me lo voy a decolorar. Medio blanquito. Así amarillo. De clarito. Y de ahí me lo pinto de celeste. Para que agarre bien. Eso demora 3 horas. Más o menos toda la decoloración y el pintado. Así que toda la gente de TikTok y YouTube. Que quiera acompañarme. Voy a estar seguramente de 10 hasta la 1 de la tarde. Me han dicho. Que de repente va a cubrir eso. Deportes. Latina Deportes. Como hacer un mini reportaje. Algo así para sus redes. Así que de repente estamos por ahí. Así que. Ya me confirmaron un par de personas que iban a ir allá. Así que si no tienes que trabajar. No tienes que estudiar el jueves a las 10 de la mañana. Vas para Salamanca. Sojo Color. El local de Salamanca. Y ahí estaremos. No importa qué tipo eres. Yo no. Es para conversar nada más. Para pasar la vaca. Ok. Y de repente le digo ahí a Sojo. Que le dé un descuentito. Para que si hay que meterse un cortijo. También estén por ahí. Ok. Así que. Espero que haya quedado claro gente. ¿No? El tema. Este. Entonces. El de Cristal. Ya queda claro que es mañana. Este. Perdón. El jueves. Celeste a las 10 de la mañana. En Sojo Color. Y lo de Paco. Ya lo llamé ayer en vivo. Ustedes han sido testigos que lo llamé en vivo. Y no me contesta. Y después cuando lo voy a llamar. Me dijo. Si quién eres. Si quién me tiene guardado. Y de ahí me dice. Después te llamo. Y hasta ahora no me he llamado. Entonces. ¿Qué puedo hacer gente? Entonces. Si Paco veo que está en esa vaina. Yo quiero salir de ese tema. Porque mi cumpleaños es el 31 de marzo. Entonces yo quiero cerrar el 31 de marzo. Ya con todas mis deudas pagadas. Pero amigos. Ah. Es verdad. Hablando de eso. En marzo. En marzo tengo que tener todo cerrado. Este jueves cierro lo de cristal. Y la siguiente semana. O más tarde. La siguiente esa. Antes de Semana Santa. Entendería. Tener todo cerrado ya mis apuestas. Y por el tema. ¿Les pasa? Ah. Me encontré. Estuvimos. Estuve hablando con Puchungo Yañez. Este. Me dijo. Fosita. Estás apostando con todo el mundo. Y estás perdiendo. Apuéstame a mí. Cuando juegue contra mi boys. Así que. Le podemos apostar a. Le podemos apostar a Puchungo. Eh. Eh. Hay algo riquito. Algo ahí. ¿Qué le podemos apostar a Puchungo? ¿Qué le podemos apostar a buen Puchungo? Él es hincha de boys. Cuando juegue con Alianza. Vamos a ver. Ahorita también vemos. ¿Cuándo será la fecha de Alianza hoy? Pero le vamos a apostar a algo ahí. Ok. Ahora sí. Voy con la gente de YouTube. Que no los he leído. Gente. 118 likes. 411 personas en YouTube. Vamos con los likes. Vamos a llegar a 150. Por favor. Actívense con los likes right now baby. Y la gente de TikTok. 268. Ya subimos a casi el doble. Por favor. Vamos por los 6000 likes. A ver. ¿Qué dice la gente de YouTube? Vamos gordito. Hoy gana nuestro universitario. Señor. Yo soy de Alianza, señor. En las buenas. Y más. Aún en las malas. No porque Alianza ha perdido este partido. Ha perdido con Cristal. Y de repente se le escapa de la apertura. Yo voy a dejar de ser Alianza. Voy a sentir menos orgulloso de ser Alianza. No. Es más. Este año me hago un tatuaje de Alianza. Este año me hago un tatuaje de Alianza. Este año me hago un tatuaje de Alianza. Gane o no campeones. Que no me importa. Este año me hago un tatuaje de Alianzita. A ver. Vamos gordito. Hoy gana nuestro. No soy señor. A ver. Fosa. Mañana gana Cristal en el Estadio Nacional. Saludos. Mañana estamos con el partido de Alianza Cusco. Y de ahí Cristal con quien juega. Con Melgar. No. Puta. Mañana tenemos doble partido. Mañana juega Alianza. Vamos a estar desde las 5. Y media. Y nos quedamos hasta las 11. Bueno. Fosa. Hoy regresa el jugador. Quien eres hincha. Ureña. Puta Ureña. A mi me gusta mucho como juguereña. Yo le voy a decir una cosa. Y el que no es hincha de la U. También se puede sumar a este juego. El que no es hincha de la U. También se puede sumar a este juego. Yo siendo hincha de Alianza. Tengo que admitir que hay jugadores de la U. Que a mi me han gustado muchísimo. 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 No siempre. No. Pero hay jugadores que yo dije. Puta. Este jugador me hubiese gustado que juegue en mi Alianza. Que yo haya visto. Quienes son. A ver. Vamos a nombrar. Jugadores de la U. Que yo hubiese querido. Tenerlo en mi equipo. Ok. Este. Que yo me acuerde. El primero que yo me acuerdo que haya querido que juegue en mi equipo. Es. Mauro. El Toro Cantoro. ¿No? Mauro. El Toro Cantoro. Es un jugador. Este. Gente. Gente de Tik Tok. A la gente que me está preguntando. Ustedes mismos le pueden responder. Para no estar repitiendo lo mismo cada rato. Por favor. Por favor. Todo lo que están en Tik Tok. Respóndale a la gente que me pregunta sobre mi cabello. Para no estar repitiendo. Por favor. Lo voy a pedirles a favor. Gracias. Este. Mauro. El Toro Cantoro. Mauro. El Toro Cantoro. Así que. Eh. Vamos a estar con. Con. Toro Cantoro. Como número uno. Que yo quise que jugara en Alianza. Estoy hablando del año 97. ¿No? 98. Más o menos. Eh. Otro jugador que yo quise. Que jugara en Alianza. Que me parecía un muy buen jugador. Es este. Gustavo Grondona. O sea. Ya fue. Está difícil. Pero no sé si ya fue. Eh. Otro jugador que a mí. Me parecía. Gustavo Grondona. Me gustaba. Gustavo Grondona. Lo llevó a comprar Cristal. ¿No? Lo llevó a comprar Cristal. Entonces. Mauro Cantoro. Grondona. Este. Que otro jugador de la U. Mmm. Bueno. Marco Churliza. Pero Marco Churliza. Terminó jugando en Alianza. ¿No? Marco Churliza. Había un 10. Creo que se llamaba Artigas. ¿Puede ser? Un 10 creo que se llamaba Artigas. Hay un 10 que era bueno. Artigas creo. Bueno. Mayer Candero también. Sí. Mayer Candero también se ha gustado. Me gustaba bastante. Saludos para fiencias que está conectado. Artigas. Latigaso. Era un zurdo 10. ¿No? Fabián Artigas. Déjame buscar. Fabián Artigas. ¿Puede ser? A ver. No. No era Fabián Artigas. Espérate. Estoy viendo otro que no es. Artigas. Voy a poner la U. A ver si me sale. Si es Fabián. Jorge Artigas se llamaba. Jorge Artigas. Jorge Artigas. Era el jugador de la U que me gustaba. No era Fabián. No era. No, 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 no. Jorge Artigas. Ahí lo voy a poner en YouTube para que lo ponga. Jorge Artigas era el jugador que me gustaba de la U. Jorge Artigas. Este de acá. Ahí está. Jorge Artigas. Jorge Artigas era el que me gustaba como jugaba. Zurdo era. Era bueno. Jorge Artigas. Ya. Otro jugador que me ha gustado que jugó en la U que. Que yo hice que yo que juegue en Alianza. Bueno. Loco Vargas. El evento Carranza no. Bueno. Vilayonga. El delantero Vilayonga. Vilayonga también me ha gustado que juegue en Alianza. Pues está bien o no me gustaba tanto. No. Candelo sí. ¿Qué otro? Ya. El loco Vargas puede ser. Martín Vilayonga. Correcto. Martín Vilayonga. Gastón Sangoy no. No. Decidio. Decidio juegue en Alianza. Cuto no. Ibañez no. Ureña. Ahí está otro. Ureña es un jugador que a mí me parece un tremendo jugador. Ureña. Grondona. Ya le dije. Sí. Grondona. Ya le dije. De hecho. Grondona. Este. Mauro Cantoro. El loco Vargas. Jorge Artigas. Churliza y Decido jugaron en Alianza. Así que bueno. No puedo decir que es querido. Y bueno. Ahora. Bueno. Candelo. Y. Mi compadre. ¿Cómo se llama? Este. Ahí lo dije ahorita. ¿Cómo se llama? Ah. Ureña. Ese. No. 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 El Cristal jugaron Gastón Corrado y de Pelado Ferreira. Creo que antes eran mejores jugadores. Sí. Es verdad. Que te cache Vargas y Ureña. Dice. El pinga grande. Dice. Fosa. Jugador de seguir en Cusco Fútbol Club. No tengo ni idea. Ahorita vamos a ver las formaciones. Muchachos. No. No. No he seguido. Este año. Solamente estoy viendo partidos de Alianza, Lobby y Cristal. O sea. Estoy viendo los. A quien se enfrentan. No hay equipo. Que ni siquiera. Por ejemplo. Ese pata Noriega. El de. El de. El de. Alianza. El que. El que lo colocó a la selección. Perdón. No lo he visto mucho. Fosa. Siempre te veo tomar esa agua. ¿De qué es? Este ya lo he dicho. Ya. Tengo un. Un. Una botella gigante. De 10 litros. Que hay rodajas de pepino. Y están en el frigider. Entonces. Yo lo saco de ahí. Lo he hecho acá. Filtrado. Obviamente lo filtro. Para que no quede las pepitas de pepino. Y le meto. Dos limones. Y ahí lo tomo. Me gusta bastante. Bien bueno. Baja el ritmo cardíaco. Este. La hipertensión. La saciedad. Cuando me refiero a dar saciedad. Me refiero a que no. Quita el hambre. Gracias. Siempre salsa. Tío Fosa. Mañana juega. La fuerza gana ahora sí. Mañana estamos con el partido de Cristal. Melgar y Alianza. Puta. Alianza juega en Cusco ¿no? Puta. ¿Cuál es la fecha de mañana? Puta madre. Mañana está jodido. Mañana sé que juega Alianza también. Pero. Puta. Vamos a hacer la fecha. La fecha de mañana. La liga mañana como es. A ver. Ya están las formaciones confirmadas. Uy. ¿Cuánto falta para el partido? Puta. Ya falta. Bueno ya. A las 8. A las 8 vemos las formaciones confirmadas. A ver. Hoy día 8 y media juega Uniterio Cusco. Mañana 6 y media. O sea. Mañana estamos desde las 5 y media. Mañana estamos desde las 5 y media. Con el cienciano Alianza. Ay. Ay. Si Alianza mañana pierde. Puta. Se le complica mucho. Yo creo que. Restrepo si mañana pierde. Y mal. Puede ser que hayan novedades en. Alianza. Bueno. 6 y media. Hasta las 8 y media que hubo el partido. Y ahí. Pegado a las 9 o más. O sea. Mañana estamos desde las 5 y media. Con la previa de Cienciano Alianza. El partido hasta las 8 y media. Nos quedamos a hacer el post un ratito. A conversar. Ojalá que Alianza gane. Y a las 9 ya arranca el Cristal Melgar. Partidazo también. Ah. Melgar tiene buenos jugadores. Puta. Mañana estamos desde las 5 y media. Desde las 5 y media estamos hasta. Hasta las 11. Puta. Ahí voy a tener que ir a dar un masaje. Ahí voy a tener el. El jueves. Voy a tener que ir a darme. Ah no. El jueves no puede ir a darme un masaje. Porque mañana. El jueves me voy a ir a pintar el cabello. El jueves va a tener que ir a pintarme el cabello. A su color salamanda. Salamanda. Ya. Y el jueves juega a Suyana. Contra Vallejo. Que me la recontrapierdo. Aunque Paolo ni siquiera está en Perú. Y la Vallejo. Si con Paolo es aburrido. Imagínate sin Paolo. Bueno. Y partidos pedorros. Y de ahí la fecha se paraliza hasta final. Final de marzo. ¿No? Hasta casi por mi cumple. Puta. Ojalá que no sea el día de mi cumple de los partidos. Bueno. Ya fue. Vamos a adaptar las posiciones. Cristal tiene 19. La U tiene 17. Si hoy la U gana hace 20. Y queda como puntero. Esperando que pasa mañana con Cristal. Juan Cayo 14. Cienciano 13. Y Alianza 12. Mira. Fuera de todo. Alianza. Tiene 12 puntos. ¿Está cuánto? Está a 7 del puntero. A dos partidos y medio. Van 7 fechas. Esta sería la octava. Pero van 7. ¿Y son cuántas fechas? 17. Faltan 10. Estamos un poquito menos de la mitad. O sea. Alianza no. O sea. Puta. La pena es que si hoy ya gana la U. La ventaja sería de. 8. Y si mañana gana Cristal. La diferencia sería de. 10. Si pe. No. O sea. Lo que tendría que pasar la alianza. Es que la U y Cristal. Esta fecha. Por lo menos. Empaten. Y alianza si o si gana en Cusco. ¿No? Pero puta. Está jodido. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se da. Primero. Ahora. Ustedes me dijeron. Jugadores de Cusco. ¿Quiénes son los jugadores de Cusco? Vamos a ver. Juan Tevez. Que tiene cara de luchador. Luis Ramos. Iván Colman. Puta. No conozco a nadie. Colito. Osvaldo Valenzuela. El que estaba en alianza. Ok. Osvaldo Valenzuela. El que estaba en alianza. Pablo Cárdenas. No conozco a nadie. Schmidt. Llovera. Puede ser. No. Pero el que conozco ahí es. Es de Osvaldo Valenzuela. De ahí quién más está. Relly Fernández. Oye. No conozco a nadie de Cusco. No conozco a nadie de Cusco. Solamente lo conozco a. A Osvaldo Valenzuela. ¿En qué posición está Cusco? A ver. Mira. Y Cusco ha hecho 11 puntos. O sea. Está un punto menos que alianza nomás. Tomo nota. Bueno. 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 Tomo nota. Ya gente. En 9 minutos. Hacemos este. En 9 minutos. Vemos las formaciones. Demasiado confirmadas. De la U y. De la U y. Y Cusco. Voy a leer comentarios un ratito. Mientras que arrancamos. Fidel Saja. Miembro del canal. Dice. Yo creo. Que de aquí. En adelante. Será todo. Entre Cristal y la U. Si mañana alianza. No van a Chaufa. Es muy probable que sí. Gracias. Siempre salsa. Eres tú. ¿Qué opinas de lo que dijo Claudio Pizarro? No sé qué dijo Claudio. ¿Sabes algo de fútbol? La verdad que muy poquito. Si tienen 11 puntos. Alianza 12. Entonces están bien mal. ¿Cómo es estar bien mal? Bien o mal. Saludos para. Uy. Huilacho. Gente. Ahorita vamos con los yape. Saludos. Saludos. Ahorita vamos con los yape. Saludos. De hecho ya me dio un yape. A ver. Vamos a leer el yape. Con los yape. Saludos. Papá. Papay. Esa frase. A ver. Ya. Omar Abarca. Gracias Omar. Mi hermano. Gracias por el yape. No puso nada. Pero gracias Omar Abarca. Otro más. Gracias Martín Tineo. Gracias Martín. Mi hermano. Gracias por el yape. Me da risa porque. No me da risa. No. Pero me causa extrañeza. Porque si mandan yape. Pueden escribir. Pues no escriben nada. Sólo te lo mandan. Bueno. De repente quieren que digan su nombre nada más. Vamos a ver. Eh. A ver. Un saludo tío. Fosa. Vi en Twitter que Alianza va a tener su amistoso de Matute. Sí. ¿Cuándo va a ser el amistoso de Alianza? El partido va a ser el miércoles 20 de marzo. O sea. Eh. Mañana 13 del próximo miércoles. Y en. Y en. Y en Blooming. Está. Este. La Cerda. Ex Alianza. Y Arquímede Figuera. ¿No? Y Arquímede Figuera. A la Alianza. Por Copa Libertadores. En el 79. Gente. 138 likes en YouTube. Gente. Vámonos por los 150 likes. Vámonos. Vamos a dejar a los 150 likes. Vámonos por los 150 likes. Por favor. Y en TikTok vámonos por los 7000 likes. Gente. Por favor. Vámonos por los 7000 likes. Son más de 350 personas. Señor. Y su camiseta de la U para la reacción. No tengo camiseta de la U. Yo soy de Alianza. Dice. Aquiles Cacho. Costa se disculpó. Ahorita vamos con eso, Pablo. Espera. Déjame dar un par de comentarios. Gracias. Siempre salsa. A ver. Fosa. Te manda saludos. Un hincha de cristal. Dice. Saludos, mi hermano. Fosa. Ya lo leí. ¿Por qué Alianza bajó un amistoso? Segura para tener ritmo futbolístico, ¿no? No te hagas el huevón. Píntate el pelo. Jueves. 10 de la mañana en Sojo Color Salamanca. Todos los que puedan ir van para el que me dan la taba. Ojo de bebita tienes. Eres bien llorón. Gano universitario o saco el cash out. Alianza. La U está pagando 1.24, creo, ¿no? Tío, Fosa. Ya fue la apertura. Parimos con los rivales directos, dice. Fosa, arriba. Alianza en las buenas y en las malas. Ademo en las malas. Aguamán y Neira. Te quiero ver, dice. Bueno, Neira debería empezar a ver minutos, ¿no? Fosa. Perdón, perdón. Perdón un ratito. Se puso todo... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, no sé qué pasó. Fosa, ¿cuándo te vas a ver con tu colocha después de rechazarla? No sé, bebón. Porque creo que se amargó. Es que Alianza perdió el... El sábado. Y, puta, que me... Le dije que no. Y de ahí no he vuelto a hablar mucho con ella. Hola, chao. Que tengas un lindo día, parcerita, y nada más. Y el pelo celeste para cuando jueves 10 de la mañana en Sojo Colores Salamanca. Ahí vamos a estar pintándonos el cabello. Qué aburridosos narradores de comentario. Ya, gente, escúcheme. ¿Qué pasó con Gaby Costa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Gaby Costa, loco? ¿Qué pasó con Gaby Costa? A ver, vamos a buscar. Están hablando del cuarto bloqueo de Perú, ¿no? Ya, bueno. ¿Qué hizo Gaby Costa? Alianza. ¿Qué hizo Gaby Costa? Gaby Costa... Ah, está, se disculpó. Vamos a ver, RPP. Gabriel Costa se disculpó tras gestos hacia la hinchada alianza. ¿Qué, qué hizo? ¿Qué gestos hizo Gaby Costa? Si alguien... No voy a usar la palabra que lo inventó, pero digamos... Si alguien colocó fuera de tu sitio edital, por favor, soy de rinio. ¿Qué gesto hizo Gaby Costa? Algo de gesto... ¿Pero en qué momento hizo ese gesto? No lo vi. Imágenes. Ah, hizo así. Los hizo callar. No seas pendejo, Pegavi. O sea, estás jugando hasta el culo. Tus centros no pasan de la media altura. Con Comerciantes Unidos fue que, puta, nos metieron gol al minuto. Por tu culpa. En la cancha no estás siendo dinámico. Tienes un sueldo de una superestrella... Y no lo estás demostrando. No estás justificando, Gaby, loco. A ver, puta. ¿Si hiciste ese gesto? Bueno, a ver. ¿Pero qué dijo? A ver. Quedó Blanca Azul. Quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por lo acontecido el otro día. Estoy pasando por un momento mucha frustración. Ah, ahí está. Claro. No soy una persona que le hace estas cosas. Me siento muy arrepentido por haberlo hecho. Valoro y respeto mucho a esta camiseta y los valoro a ustedes también como hinchas. Me hago cargo de las consecuencias y seguiré luchando por esta camiseta, dice. Bueno. 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 Está bien, P, Gaby. Está bien. Está bien. Quedas pedido disculpas. Yo ni siquiera me percaté. Costa selección, no. Eh. Fosa. ¿Cuándo es el primer entrenamiento de la selección? No tengo ni idea. Ay, 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 mi costa, dice. Por eso se disculpó P, porque están jugando hasta las huevas. Imagino que sí. ¿Cómo mierda se va a meter con la hinchada? Pero qué. Es que es Bogotá. Es que es Bogotá. Es que es Bogotá. Creo que hasta acá. Bueno, yo, ¿no? Ustedes, no, no sé. Pero acá mismo. Ahora. Hemos criticado mucho a Costa, güey. Juega mal el cast. Está jugando mal, Costa, güey. O sea, lo que hizo fue, este. Diez mil menos. ¿Qué? ¿Han dejado de seguir los diez mil seguidores a Guy Costa en sus redes? Me imagino, pues. Sí, es que puta. He de sentir frustración, pero igual tienes que tener cuidado con la hinchada. Fosita, un saludo para la gente crema en Santiago de Chile. Ojo, me han dicho que en Chile trabajan. Ojo. Me han dicho. Fosa, la gente cree que puede insultar y que el jugador no reaccione. Es humano. Sí, pero no, no. El jugador tiene que ser un poquito más inteligente que eso, ¿no? Fosa, ¿te gustaría que a Yarsa te bombee o prefieres a Guajajita? O sea, no me gustaría que me bombee nadie porque a mí me gustan las mujeres. No me gusta que, o sea, mi anelca está piticlin. O sea, nadie ha entrado por esa puerta. Creo que nadie va a entrar. No, no, no me siento atraído, curioso de tener ese tipo de penetraciones. Y a mí me gusta la carne blanca, boludo. Las mujeres que me gustan a mí son blancas. O sea, si yo tengo que coger top mujeres. Están ahí a Amy Gutiérrez, Lely Chao, Karim Paniagua, Estefania Rojas. Todas son blancas, pero a mi gusto es así. No tengo nada contra las chicas morenitas o sacalagua, trigueñas, normal. Pero a mí me gustan las blancas, loco, las blancas, las que son blanquitas. Entonces, si tú me dices que me bombee un hombre, a mí me gusta la mujer, no los hombres. Y le dices a Yarsa, que es moreno, o Guajita, que es moreno, puta. No, pe, huevón. Ninguno, pe. No, no, ni siquiera poniéndome el lugar de gay podría yo entrar en eso, ¿no? No, no, no. Su asterisco está cerradito o cerradito. Correcto, correcto, correcto. Tío Fosa, Mia Khalifa, a mí no me gusta Mia Khalifa, ¿no? A mí no me gusta. Racista. No, no es que sea racista, o sí. O sea, no es que las odio, ¿no? O que me dan asco, ¿no? Eso es ser racista. Yo no, normal, todo cool. Pero, o sea, es que a mí me gustan mujeres blancas, es como decir, puta. Me gusta más el helado de fresa que el helado de chocolate. Pero me gusta el de fresa. El chocolate no me gusta, pero no quiere decir que sea feo. Simplemente no me gusta, ¿no? No le gustan chaufas. Y puede ser por ahí. A ver qué dice la gente. A ver, vamos a ver. Gente, no se olvide dejar el objetivo en TikTok. Hay la gente de YouTube. Vamos a estar leyendo los superchats, muchachos. Los superchats ya están a fuego, ¿ah? Gente, los superchats ya están a fuego. Así que, por favor, vamos a... Apoyen el canal con su superchat y sus membresías, muchachos, ¿ok? Apoyen el superchat. Apoyen el canal con sus superchats y membresías. Y con los yapes. Sobre todo, los yapes, gente. Los yapes, los yapes. Ahorita vamos con los yapes. Saludos. Diciendo nombre completo y mensaje completo. Y en TikTok, dejen, por favor, sus colaboraciones. Qué rico sojo fociña. Padre Maritín. Saludos a la familia Cabello, mi hermano. Y dale, uh. Qué rico sojo fociña. Le vas a Paco. No, me gustan las mujeres. Me gustan las mujeres. Karen Dejo no me gusta, por ejemplo, ¿no? La tombita, pues, che. Sí, claro que sí. Fosa, ¿cuándo te pintas el pelo? Este jueves a las 10 de la mañana en Sojo Color de Salamanca. Están invitados todos los que me quieran acompañar. Y creo que va a ir la tina deportes también, creo. ¿Te van a afundar por qué? No estoy diciendo nada malo o sí. ¿Le parece que te hablan de algo malo? ¿Estoy diciendo algo malo? ¿Estoy diciendo faltoso con alguien? Creo que no, ¿no? No sé. Completa apuesta. Ah, escúchame al fondo. Ya le respondí. Eh. Lo que se pierde, dice Alesa. ¿Alesa sabe por qué agrada Alesa? No, pero yo... Es que a veces ponen nombre de mujer y son hombres. ¿Alesa será hombre? No sé. Dudo, dudo. Después a... Era un... Bueno, ya está. ¿Vas a pasar el partido? Vamos a reaccionarlo, dice. A ver. ¿Dayana o Milechi? ¿Dayana? A mí no me gusta. Eh... Fosa. Milet... Ay, que hay, hay, hay. A ver. ¿Milet Figueroa o Tilsa Lozano en su Prime? ¿Milet Figueroa o Tilsa Lozano en su Prime? Qué buena pregunta, huevón. Tendría que decirte... Tendría que decirte... 3 a 2. Tilsa, 3 a 2, le gana a Milet, en mi opinión. No seas faltoso. ¿Pero faltoso en qué? ¿En qué ha sido faltoso? No seas malcriado. ¿Por qué malcriado? Soy mujer, dice Alessa. Bueno. Ahí te estoy siguiendo, Alessa. A ver. ¿De qué te perdiste, Positiva? Tilsa, sin dudas. Brum, Milet. Tilsa, Mano. Monique Pardo, Susy Díaz. Susy Díaz. Tilsa, P, Tilsa. La gente está con Tilsa acá en TikTok. ¿Ustedes saben qué? Ustedes diseñan yo. Tilsa, Susy Díaz o la Tilsa. Susy Díaz. Gente, ustedes se quedan con Susy Díaz ahora ya que ya tiene más de 50, no sé si 60 años. ¿Qué edad tiene Tilsa? ¿Qué edad tiene Susy Díaz? 59, ya 60 años tiene Susy Díaz. Gente, Susy Díaz cuando era congresista. Puta madre, weón. Era bien guapa. Esa es toda hora para su edad. Está muy bien, Tilsa, Susy Díaz. A ver. Soberbio. ¿Por qué soberbio? Papi, si te invitan a presión, irías. Pero ¿quién me va a invitar a la presión? Es que yo, te soy sincero, yo soy un TVO del programa donde están los futbolistas. Y ahí no hay invitados como para ir, o sea, están siempre los mismos. ¿A qué hora juega la 8 y media? Falta 26 minutos. Mano, ¿puedo hacer partido o no? Acá nadie pisa huevos, señor. Dice JM Pepito BP. JM. Piquito tipo, carajo. Monique, pateo toda la vida. ¿Qué están hablando, señor? A ver, ¿qué dice la gente? Fosa, saludos, Pema, Nahuacho y dale U. Tío, Fosa, Sara Blonde lo es todo. No sé quién es Sara Blonde. Fosa, ya... O Daniela D'Arcourt. Yo tengo que decir... Dos a uno le van ahí para Millaja. Jim Gambito dice... Susy Díaz se lo enseñó, era buen material, dice los dos mil. Gol de quién paga. No, ya no estamos pagando a nadie de pancreas. Ya no me pagó. Es muy probable que los pagos... Gracias, Ignacio. Es muy probable que los pagos vengan para la Copa Libertadores. Tío, Fosa, ¿así que te gusta comparar mujeres con comida? No, 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 no. Para que puedan entender que no es un tema de racismo para nada. ¿Quién soy yo, weón, para el tema de racismo? No, no, nada de eso. Y a Jaira Pez y se Esteban Roca. ¿Qué te ha dado que hay con mi tío Carlito Esquivel? Fosa, tengo 300... Ah, de verdad, hablando de perfumes. El perfume de hoy día es el clásico Acqua de Gio Purón. El clásico Acqua de Gio de Armani. Uf, riquísimo. Acqua de Gio, papá. Ahí lo tiene. Puta, qué rico, fresquito. Está precioso. Ah, hermoso, hermoso, hermoso. Gente, seguimos con los yape de saludos mientras que llegamos a los 200 likes en YouTube, gente. Vuelvo a los comentarios de YouTube una vez que hayamos llegado a los 200 likes. Y vuelvo a los comentarios de TikTok una vez que hayamos llegado a los 9000 likes. ¿Ok? Vamos a ver los... Vamos con los yape de saludos y ya vamos a entrar a ver las formaciones confirmadas. Ya saben, gente, 200 likes y volvemos a los comentarios de YouTube. 9000 likes y volvemos a los comentarios de TikTok. A ver. Pierre Castillo. Saludos, Fosa, me pone. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano, Pierre Castillo. Gracias, gracias de corazón. Miriam Calderón. Saludos, Fosa, arriba, Alianza, me pone. Gracias, hermano, Miriam. Miriam Calderón. No sé si será Miriam o de repente su esposo o su hijo que de ahí, de yape de Miriam me están mandando, ¿no? Me imagino que es por eso. No sé. A ver, gente, todavía no llegamos a los 200 likes en YouTube y tampoco a los 9000 likes en TikTok. Podemos revisar las formaciones confirmadas de una buena vez, mi pana. De una buena vez. A ver, vamos. ¿Cómo sale la U? Britos en el arco. Definitivamente no le dan oportunidad al Chivolo Romero, por lo menos hasta nuevo aviso. Gracias, Daniel. Gracias, mi hermano. Gracias, Daniel. Gracias. Aldo Corzo, Riveros y de Benedetto. ¿Ok? Ya. Es más, donde está jugando Aldo Corzo yo creo que ahí va a jugar en la selección. Yo creo que ahí va a jugar en la selección. Andy Polo, que para mí la selección jugaría ahí, pero va a ser titular a la víncula. Y por el lado de Puerto Carrero que ya lo recontra, sentó a Cabanillas, ¿no? En el medio juega Ureña que vuelve. Ureña que para mí fue el mejor jugador del año pasado en todo el campeonato. Jairo en vez de Cancha, escúchame, Concha y Cancha están que se turnan a ver quién es, ¿no? Pereguedes para mí ya volvió a ser titular y entre Jairo y Cancha están viendo quién va a ser el acompañante, ¿no? Y arriba juega el Oreja Flores y Valera. Y Valera. Vamos a ver el Cusco ahorita, a ver cómo va. Vidal, Ramírez, Bilbao, Pérez, Ceballos, puta, no conozco a nadie. Ahí está Valenzuela, Alexa Alianza, Coleman, Silva Vázquez, Colito y Tevez, hasta que no conozco a ninguno. Creo que lo único que sé es que Tevez tiene pinta de luchador de... 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 Vale, todo, nada más. Gente, me faltan seis likes en YouTube para volver a leer sus comentarios. Faltan veintiún minutos a ver qué dice. ¿Eres crema? No, yo soy de Alianza, papá. ¿Y el Tunche? Ah, ¿está en la banca o no? Sarabia, Selly, Canchita, Calcaterra, el Tunche, Murrugarra, Cabanillas, Lío Dorregaray. ¿No está el arquero? Ah, Alonso Romero, ahí está, sí está, el arquero está de suplente de la selección. ¿Y en Cusco quién está, puta? Si los titulares no los conozco, imagínate los suplentes. No, peor, 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 nica, ahí sí estoy, pero más perdido. Ya íbamos a dejarme likes en TikTok, en YouTube falta llegar a los 200 para leer sus comentarios. Saldrá más 2.5, vamos a ver. Olivares no está ni en la... Oye, Olivares, qué mala decisión haber ido a la U, ¿no? Qué mala decisión de Olivares haber ido a la U, si hubiese quedado... O si hubiera tenido un equipo de provincia, ¿no? Puta, que ni siquiera está de suplente en la U, güey, ¿no? Gracias, Daniel Madénez, por las malacas. Gisela Magali. Gisela. ¿Crees que el Tunche es el titular? Diego, lo que pasa es que lo dijo Fossati, ¿no? En la conferencia ayer. Dijo que hay jugadores que entrando son mucho más importantes que arrancando. Y me parece que el Tunche cuando arrancó, que hizo un par de partidos, creo que no le fue bien, ¿no? Y ahora entrando le va bien, entonces, si te funciona eso ya, pues. ¿Cuál no te mencionó? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Te refieres a que me mencionó en que dijo... Yo no soy como Fossa, ni como Fanore, yo sí soy otro tipo de persona, yo no soy buenito, algo así? ¿A eso te refieres? ¿O a otro? ¿O a otra cosa? Porque eso fue hace dos semanas, creo, ¿no? O hace una semana. ¿Olivares es mejor que el Regaray? Sí, pero el Regaray lo han traído para ser titular, ¿no? Y ahora está inclusive suplente. Y el cabello, jueves, 10 de la mañana. En Sojo Colores de Salamanca. Todos pueden ir para allá, para que me acompañen, porque va a estar como tres horas ahí. Gracias Ignacio da Silva. ¿Olivares está en la banca? Yo he visto que no está en la banca, a ver. No está en la banca. Los delanteros que están en la banca son José Rivera y Dorregaray. Nadie más, nadie más. No está Olivares en la banca. No está en la banca de Olivares. Gente, no se olviden mandar un superchat, un yape, un pling, un paypal para apoyar el canal. Ahorita vamos con los yape. Saludos, gente, ¿ok? Me ha llegado otro yape. De César. A ver. ¿Qué dice César? César Rodrigo Chipa, dice. Vamos a leer el comentario. Fosa, entre Dayanita y mi leche de la casa, de comedia, ¿a quién te comes? No, yo no me comería a una persona gay. No lo haría. Creo que a un transexual. Aunque lo que me han dicho es que en Europa y en Brasil, los transexuales son, se parecen demasiado a mujeres. Hasta que inclusive se operan abajo y no es que se lo cortan, sino que se fabrican una vagina. ¿Han escuchado eso? Ya es mucho. Pero ahí sí, ahí cómo puedes saber. Mira, antes tú para diferenciar a una mujer era porque, ah, tiene cuerpo de mujer, de hombre, no, ya. De ahí, no, porque hay chicos que son flaquitos y que se ponen sostén siempre y se le va mostrando el pecho y su espalda es delgadita. Ah, bueno, lo saco por la manzana de Adán, ¿no? Por la manzana, supuestamente, ¿no? Bacán. De ahí, supuestamente, se podía operar la manzana. Bueno, ya, bacán, ya la manzana. Ah, bueno, entonces cuando esté con la chica antes de besarla, solamente le toco ahí a ver si tiene su miembro. Y dice, no, ahora te lo cortan, te lo operan. Y dice, puta, que ya está difícil, ve. Y tú dices, bueno, ya, para no fregarla, antes de tener relaciones, voy a ver si es que tiene una vagina o no. Pero ahora me enteré hace un año de que en Brasil, o sea, le operan a que a un hombre le quiten la manzana, le pongan pechos, le hacen más finita, le ponen cinturita, caderas, le cortan el neb y le ponen una vagina. Entonces, ¿cómo puede saber ya, güey? Entonces, ¿ya cómo puede saber que es hombre o mujer? ¿Ya cómo puede saber, güey? Ya no, no, no se puede saber, güey. Está difícil, ¿ah? Por eso gusta, güey. Yo soy una persona, amigos y amigas, de que no tiene relaciones seguidas con mujeres. Soy una persona que es un poquito reacio a eso. Fuera de que no tengo tantas oportunidades, y cuando las podría tener, como que soy un poco como que, ay, no sé. Me da cosita porque digo, no la conozco, ¿no? No sé con quién se meterá, pero con lo que, la tengo que conocer por lo menos un poco más, ¿no? Yo creo que a una persona gay, operada, transexual, bisexual, no sé, homosexual, como quiera decirle, este, tú te puedes equivocar en una fiesta que tú estés en tragos, pues, ¿no? Ahí puede ser que te confunda. Pero si tú sales con ella una vez, dos, tres veces, ya tú sabes que es, pues, ¿no? Se nota, pues, ¿no? Se nota, se nota. ¿No te gusta la promiscuidad? No, no, no me gusta. No me gusta. O sea, no cachas, dice Jim Gambito. A mí en la vida me han dicho, mira, me han dicho así, ¿ah? Tienes cara de pendejo. Tienes cara de mujeriego. Tienes cara de malo. Tienes cara de creído. Y obviamente cara de gordo también. Bueno, me han dicho eso. Y una, dos, tres veces, chicas que no me conocían, amigas de amigas, me dijeron, tienes cara así de pendejo y que eres así medio pingin, jugador. Y eso no es cierto. Yo no, 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 no. Yo, utilizando el verbo que utilizó Jim Gambito de cachar, yo, mucho menos de lo que la gente cree. Muchísimo menos. Soy de relaciones largas también. Entonces, no, 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 no meto mi pipilín así a más. Pero sí me gusta compartir, salir, estar en la joda, ¿no? Eso sí me gusta. Fue ser sensible. Y sí, soy romántico, pues, señor. No estoy eso de pa, pa, golpear a las chicas en las nalgas o tirar el latigazo. No, no, yo soy más, yo soy más, más cute, más cute. Más tranqui. Ahora se pide acta de nacimiento y se va al gir. Bueno, es mucho, qué señor. Gente, no se olviden. ¿Cuánto falta para el partido? Faltan más o menos 14 minutos. Gente, voy a hacer mi publicidad rapidito. Rápidamente, no se olviden, gente. Toda la gente que quiera estar en el grupo de WhatsApp privado, gratuito y VIP de Soy Fosa. Ah, y tengo que preguntarle unas cosas. Ahorita les pregunto. Agréguenme a Instagram como Soy Fosa ahorita. Agréguenme a Instagram como Soy Fosa ahorita. Agréguenme a Instagram como Soy Fosa ahorita y mándenme un mensaje para agregar al grupo de WhatsApp a todos. ¿Ok? Lo único que tienen que hacer es agregarme a Instagram y decir Tío Fosa. Tío Traca, Tío Traca. Ahora, agrégame a tu grupo de WhatsApp privado, gratuito y VIP. Ya, mientras que van yendo a Instagram, quiero preguntarles una cosa, muchachos. No sé si ustedes, me imagino que sí. Bueno, siempre hay un anticuado, un ser raro de que dice que no tiene Instagram. Ya, pero para los que sí tienen Instagram, ¿te gusta el trío Fosa? Nunca he tenido un trío. Nunca he tenido un trío. No sé si me gustó o no. Bueno, para los que sí tienen Instagram, tengo una pregunta, gente. Para los que tienen Instagram, tengo una pregunta. Ustedes han visto de que, sobre todo personas famosas. Por eso les pregunto, porque yo no soy famoso. Pero, ¿ustedes han visto que en Instagram hay personas famosas que tienen como que un grupo de Instagram en el cual la gente puede entrar a Instagram, en el cual la gente puede entrar a ese grupo, pero no puede comentar. Solamente la persona famosa manda audios, mensajes, fotos y videos. De esa pasa, por ejemplo, yo estoy en el de Milet. Estoy en el de los de chicos de No te piques TV. Estoy en el de Leslie Chau. Pura chica rica. Estoy en el de Ariana Gameplays. Estoy en el de Amy Gutiérrez. ¿A ustedes les gustaría que yo en mi Instagram cree un grupo y creemos eso? Y ahí yo les subo cosas. ¿A ustedes les gustaría eso? ¿Puede ser o no? Para empezar, ¿puedo o no puedo? ¿Cuántos señores tengo ahorita? A ver en Instagram. Tengo 13.300. Creo que sí puedo, ¿no? Vamos a crearlo. ¿Puedo o no puedo? Y tu pintada es el este. Gente, es el jueves 10 de la mañana en Sojo Color de Salamanca. Ahí voy a estar pintándome el cabello para que puedan ir y podamos conversar un poquito. Fer, ya te respondí, papá. Ahí está, ya estoy respondiendo a todos. Ok, ahí es. Pasa el pack. No, no, ahí no manda el pack. Ya, ok. ¡Misterio, mi hermano! ¿Cómo estás, mi hermanito? Misterio está en el grupo de WhatsApp. Lo transmites. ¿Puedo hacer un pequeño directo en un ratito ahí? Puede ser que haga un pequeño directo. Pero lo haría en Instagram, pues, ¿no? Porque voy a un solo celular. Entonces, o lo paso por TikTok o lo paso por YouTube. Mejor lo subo a Instagram, pues. Ya, entonces voy a crear ese grupo, ¿ya? Ahora, ¿qué nombre le ponemos? Porque yo he visto, por ejemplo, lo voy a decir ya. ¿Qué nombre le ponemos? A ver. Por ejemplo, mira. Ah, se llama Canales. Ahí está, Canales. Estoy en el de Churro Chat, que es la Churro Crudo, la que estaba en... La que estaba... ¿Cómo se llama? La que está en JB, la blanquita. Acá está. Ahí está. La Churro Crudo. En ella estoy en su canal de Instagram. ¿En quién más estoy? Estoy en... Milet, obviamente. Milet. Pero Milet no sube fotos. Sube fotos de su comida. Ya, Milet sube fotos de su comida. Estoy en el grupo de Milet. Canal de difusión. Estoy en el de Yasmín Pinedo. Estoy en el de Ari Gameplays. Estoy en el de Andrés y Fuentes, que no sube casi nada. Morena Beltrán. Valeria Saavedra. Clary Chemaz, que es una chica de TikTok. Leslie Shaw, que también no sube casi nada. ¿Ya, gente? Voy a crear mi canal de TikTok, ¿ya? No, perdón. Mi canal de difusión de Instagram. Para eso es necesario que todos me sigan en Instagram, ¿ok? Así que, por favor, síganme todos en Instagram para crear esa vaina. Y ahí ya subimos cosas bacanas, ¿no? Trackerofosa, dice. ¿Por qué trackeros, señor? Gente, más de 800 personas conectadas en YouTube. Solamente 271 likes. Vamos por los 300 likes, gente. 300 likes, 300 likes. ¿Y qué vas a mandar por ahí? Lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando estemos en vivo en TikTok o en YouTube, ahí les aviso. Cuando estemos, este... Yéndonos a pintar el cago. ¿Me vas, pues? ¿Me vas así? Sería bacán. No me queda tan claro qué es subir ahí. Manda tu foto, dice Alexa. Ya, perfecto. Ya, bacán, 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 bacán. Lo que sí he estado viendo, gente, es que sí. A ver, yo peso ahorita. Me he pesado bien en la mañana. Estoy pesando 123 kilos. He bajado 5 kilos punto 100 gramos. La meta es bajar hasta el 21 por lo menos 8 o 9 kilos. O sea, 5 o 4 kilos más, así. Entonces, este... Si llego a pesar 99 kilos a fin de año, sería llegar a la meta. Y vamos a considerar... Este... Abrir un OnlyFans. Vamos a considerar abrir un OnlyFans. No sé quién se va a meter, pero bueno. Podemos probar. Pues yo probé en Twitch, que fue un desastre. Kawaii nunca... Lo descargué, nunca lo entendí. TikTok nos está yendo bien. YouTube nos está yendo bien. Instagram nos está yendo bien. Facebook, yo son de sus videos, pero la gente es muy tóxica en Facebook. En Twitter yo no aguanté ni un día porque la gente solamente insulta en Twitter. Lo tengo ahí, pero puede haber las formaciones de los equipos, nada más, o los anuncios. Pero podemos probar OnlyFans, saber cómo va, pues. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿OnlyFans solamente es para salir calato y tener sexo? O puedes tener tus OnlyFans con otra cosa. Twitch, ¿por qué dónde se hace? No, no sé, no me había nadie. Y tu pelo celeste, este jueves, en Sojo Colores Salamanca, a las 10 de la mañana, ahí vamos a estar. Muestra lo que te guste, eso. Pero tengo que salir de... O sea, es que yo no entro mucho a... El OnlyFans que yo conozco es que esa es la chocona, que es la única que va a tener sexo, y puta, ya está tirada con su enamorado cada rato. Leslie Shaw sale en bikini. Karencita Paniagua, si es medio hot, y de ahí yo no conozco a otros OnlyFans. Mayormente sí, se iban. Fotos, ¿pero qué fotos? Calato yo. Puedes enseñar tu panza. La vaina es pesar 99 kilos, por lo que tengo que bajar 24 kilos. De acá hasta fin de año. ¿Cuándo vas a pintar tu pelo celeste? El jueves, pero estoy... Escúcheme, ¿ustedes no escuchan lo que estoy hablando? Jueves 10 de la mañana, en Sojo Color, me voy a pintar el cabello, gente. Ya, ya será aquí más al cancho, ya, gente. Entonces vamos con todo, gente. No, pues, gente, vamos en YouTube para llegar a los 300 lives, gente. No puede ser. Gente, somos los número uno en reacciones en Perú, gente. Somos los número uno en reacciones en vivo en Perú. A ver, vamos a ir a la competencia. A ver, está mi pata a 71 personas. Mi casita a... Mi guía de Roma, 150. En Jornal de Google, 83. En Jornal de Google, 450. Gente, somos los número uno reaccionando en YouTube, gente. No puede ser que no tengamos 300 likes. A ver, en Jornal de Google, 82 personas. No puede ser, gente, weón. No puede ser. A ver, si queremos mantenernos como los número uno, tenemos que tener likes como los número uno, gente. Lleguemos a 300 likes right now, baby. Lleguemos a 300 likes. Y en TikTok, ya lo he revisado hace un rato. No hay, nadie, nadie ni siquiera nos llega a la mitad, gente, de vistas que tenemos en TikTok. Nadie nos llega ni a la mitad. Así que para mantener esto, también, vamos, lleguemos a 15 mil likes, gente, vamos. Ya, pero píntate el pelo. Pero ya, este va a ser este jueves a las... Ay, pero ¿por qué la gente de TikTok no me escucha? Este jueves, 10 de la mañana, Sojo Color de Salamanca. No sé si ha quedado claro, Ángel. ¿Quedó claro? ¿O cómo puedo hacer que me entiendas? No entiendo, loco. No entiendo, ¿por qué no escuchas la gente de TikTok? ¿Qué pasa con la gente de TikTok? No, o sea, empiezo a creer que no son tan inteligentes, loco. Lo estoy diciendo muy claro. Ya, gente, 27 likes en YouTube para llegar a 300 en YouTube. Ya, vámonos por los 15 mil likes, gente, vamos. Let's go. Dame el show, dice Jaime Becerra. Gente, no vale nada de YouTube hasta que vamos a 300 likes, 300 likes, amigos. Vamos, 300 likes. TikTok, vámonos por los 15 mil. Está faltando 5 minutos, 2 a 0. Y va a ser el primer equipo no de altura en ganar en altura. Y lo terminó empatando Juan Caio. ¿Qué perfume? Estamos con el día con el Acuaiopurón, ese que toco el día. Acuaiopurón. Siete likes para llegar a 300 gente en YouTube, vamos. Uyemos el título antiguo, los descentralizados. Mira, como Ramiro me diga los 5 equipos que jugaban en el regional centro, me paro y me voy. A ver. Comienza Ramiro. Se cae riquísimo. Acuaiopurón de Aucayacu, Guayaspanca, Unión Minas de Cerro de Pasco, Minas San Vicente, León de Huánuco, entre otros. Diego, no te vayas. No, no, no. Le faltó Junín ADT, ¿qué más? Claro, Deportivo Junín ADT de Tarma. Para los que son jóvenes, el Huancayo Fútbol Club se llamaba Deportivo Junín. Formate partido, gente, vamos. Deportivo Junín, que fue el equipo precisamente del departamento. Una enciclopela. Estamos cerca a los 80 mil. Bueno, no tanto, 79.314. Pero estamos caminando los 80 mil en YouTube. Y en Tito llevamos más de 130 mil seguidores. Bien, Universidad de Deportes. Faltó mencionar de Acucho, ¿no? Aunque es más moderno, pero digamos, dentro de los equipos de... Pero bueno, vamos, vamos al partido universitario. Saludos para Venecita Rey. Gracias, Venecita, por estar acá. Y por izquierda va, segundo Porto Carrero, Di Benedetto, Rivero, Saldo Corzo, Andy Polo por el extremo de Nechureña. O sea, tuvimos apreciación a CBP. ¿Qué es CBP? No sé qué es CBP. Seguimos con los YAPE, gente. YAPE, saludos antes de arrancar el partido. Seguimos con los YAPE. Saludos antes de arrancar el partido. En el equipo universitario de Deportes, Fabián Bustos. El rival de hoy, Tuzco, Fuyo, que tiene a Andy Vidal en el arco. Y va con Ramírez por derecha. Bilbao Pérez Ceballos. Listo. Miguel Tuesta, gracias por el YAPE, mi hermano. Gracias, Miguel Tuesta. Colito y TV para el equipo de... Rocío Escalante, gracias por el YAPE. Arriba Alianza, del Fone. Gracias. Gracias, gente, por los YAPE. ...con el profe Bustos. Cruzó toda la zona técnica el entrenador de la U para saludar a Rondelli. Trabajaron, no juntos, pero sí durante el mismo periodo de tiempo en Ecuador. El profe Rondelli estuvo en la Universidad Católica, tanto en menores como en interino, en ese país, mientras el profe Bustos trabajaba en Delfín y en Barcelona. Fue debes abrazarlo, ¿no? Al profe también, en Ramírez. Sí, en efecto, un saludo afectuoso. Por eso, nos conducen bastante a gustos. Y de hecho, por acá hubo un desfile de casi todos los jugadores de la U, porque el preparador físico de Rondelli en Bustos es el profe Guido Thompson, que fue el preparador físico de Carlos Companucci, en Universitario de Deportes, hasta el inicio de la temporada pasada. Se acercaron varios jugadores de la U a saludar al integrante del comando técnico de la escuadra visitada. Y los futbolistas de la U, en la cancha, en el centro, hablando entre ellos, y van a notar el vendaje en la mano derecha de Rodrigo Ureña, como les decíamos hace una semana, tuvo un choque en un partido de la Reserva, el equipo principal contra la Reserva, y por eso el vendaje en la mano derecha del chileno, que reaparece. Diego Aro es el árbitro principal del partido. Vamos a ver cuánto tiempo demora para evitar el visto bueno. Estamos a menos de un minuto de la hora indicada. Balón al medio, saca Universitario de Deportes, va a atacar de norte a sur. Ya vamos. Bien, es todo listo para que pueda arrancar. No sé qué se despegue, mi hermano. Moverá la pelota, la gente universitario. Espectacular la toma. Con Caicho en el drum. Y ahora acá, gente. Tres hombres de la U atrás, todos los demás en la línea media. Clara intención de ataque. Hay por lo menos una de la potencia. Si gana la U es puntero. Dos, cuatro, seis, siete hombres de Universitario de Deportes, antes del saque inicial. Mira el reloj del árbitro. La pelota de 20 y todo listo. Ya es ocho y media, señor. ¡Arran! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! Y arrancamos. Izquierda a la derecha en su pantalla. ¡Piseversa! Lo hará la gente de Cusco Fútbol Club sentido. Jairo Concha ha entrado fuerte. Sí, muy sentido. El volante mixto de Universitario, el número 17. Jairo Concha reclama lo de la U. Está entrada. Sí, es sentido. Fue con toda la pelota, Vázquez, pero no sé si después... Se la deja, se la deja. Eso es lo que veo de acá. Me parece que después de sacar la pelota, se la deja. Bien. Acciones detenidas. En apenas poco menos de 20 segundos se para el juego. Y sigue en el piso, Jairo. No se levanta. Fue con bastante demencia, Vázquez, como te digo. Me parece que primero toca la pelota, pero fue mucho a la demencia. No autorizan el ingreso del médico. Se van a reanudar las acciones. Este chico que es categoría 2003. Y ojo, está a préstamo de Melgar. Velo está abajo. Tiro libre, Vázquez. Él no estuvo en la sub-23. Javi. ¿Sí? Sí, ¿no? A ver. Le están hablando a... Le están hablando ahora. Ahí está clarito el dibujo táctico, Javi. 5-4-1. Aunque los extremos están ahora 6-6-3-1, ¿no? Hay que ver si termina siendo línea de 4. Pero esto no está en línea de 6. Para defender el tiro libre de la U. Cormento. Va a jugar universitario. Se cobraba el tiro libre de la pelota sobre el extremo derecho. Hombre de Piso va a recuperar la U. Por la izquierda, Porto Carrero. Viene a Perejés. ¡Está bien! A la carrera, Perejés. Le pegó a Vicente Universidad. La primera para la U. El centro rápido de Porto Carrero. Una serie de rebotes. Lo encuentra en la puerta del área. A Perejés. Lo bloquea finalmente Alan Pérez. El central de Cusco. El primer corner para la U que salió con todo. El tiro de Kino en el vértice. La primera de la tribuna de Oriente con Popular Sur. Advierte. Diego Aro con el tema de los agarrones y demás dentro del área. Cuidado. Viene el centro. Bola arriba. Va a terminar perdiéndose fuera del terreno. Será señores. Saca de meta. Olímpico. El segundo punto verde. La vuelta por parte de Luis Benedetto. Jugando. Vidal. Y atrás. Lo va a querer Cusco. El balón que viene por el extremo derecho. A jugar largo Cusco. Arriba con golpe de cabeza. Quería. Porto Carrero. Lateral. Lateral. Tepuesto. En el caso de Universitario no hay novedades desde lo táctico. Es el 3-5-2 que suele utilizar. Porto Carrero por los costados. Atrás. Riveros y Benedetto por. Sudenia de ancla. Pérez Vélez a la derecha. Concha a la izquierda. Flores un poquito más atrás que Valera. Se va cobrando. Este saque de manos. Aquí está. La salida por parte del equipo de Cusco. Alejando la pelota. El equipo visitante. Teniendo la recuperación. Ahora por este extremo. Número 22. Hablamos de colito. Atrás el balón. Para que pueda salir jugando. Alan Pérez. Recuperando para Universitario. Primero Porto Carrero. Después de Jader en el encargo a Jairo Concha. En primero en Oreja. Se entiende bien en Oreja con Valera. Se entiende bien en Oreja con Valera. Entra en el centro. Pelota arriba Valera. Antiviral. A dos tiempos. Se entiende bien Flores con Valera. Buscará. La salida. El equipo busqueño. Somos Gol Perú. Somos el canal del fútbol. Querido Tevez. Cortina por parte de Porto Carrero. Lateral te ha puesto. Desagradamos indicaciones por parte del técnico de Cusco. Para que no se metan tanto en un primer momento. Una indicación que le da sobre todo a los tres que juegan detrás de Tevez. Tanto a Colman como a Tolito. Y por el otro lado a Silva. Desde el fondo de Cusco. Aquí está. Entra en la pelota. Valenzuela. Número 16 en la espalda. Tiene un ventaje también Valenzuela en la mano, ¿no? En la mano de la derecha. Sí, que suele jugar con ese ventaje en realidad. Porto Carrero. A querer concha. Adelantar la pelota. Valenzuela querrá cortar. Falta. Tiro el tiro de Benzon. Para adentro, para la U. Vamos a verla nuevamente. Aquí está el corte de Valenzuela. Pero antes se quejaba Jairo Concha. Falta contra Jairo. Falta contra Jairo. Recuperando Colito. Tuche está de suplente, gente. Tuche está de suplente. Haciéndose cortado el juego. De atrás. Lo va a querer Pérez. Para ceder por izquierda. Gracias, Juan Manuel. Rápido. Debe. Es que quedamos de atrás. A los número 22 en la espalda. A ver, el minuto es Colito. Pasar de mano. Lateral te ha puesto. Polo. Riveros. Lo va a querer Cureña. Que va a jugar sobre el extremo derecho. Entra a la recuperación. ¿Dónde lo estoy viendo? Lo estoy viendo. Es gol Perú. Atrás. Vidal. Ceballos. ¿Qué le haces jugando? Cusco, eh. Pérez. Didán. Se abre Ceballos. Pelota con él. Presión alta de la U. Quiere la oreja. La salida con Colito. Nuevamente Pérez. No puede Tevez. Otra vez Colito. Por el medio. Va Cusco. Bola larga. El cruce de Porto Carrero. Por el pecho. Abre Uriña. Atrás. La salida por parte de Gui Benedetto. Para querer devolver el conjunto de Cusco. Por intermedio de Bilbao. Arriba la pelota. No puede Uriña. Entregarse a un compañero. Hombre sentido de Cusco. Sigue las acciones. Aquí viene el equipo. Hoy de Blanco. Ambos con un inventario alterno al rebate. Por encima. Escúchame. Cusco ha salido a jugarle. Para mí no tienen jugadores muy conocidos. La verdad. Conocos ante a Valenzuela. Pero le está haciendo partido. Le está haciendo partido. Gracias Juan Manuel hermano por los regalos. Sienta el pie en cualquiera de las líneas. La disputa y termina matando al arco. Y es un 4-5-1. Claramente 4-1-4-1. Javi me ayuda si vi algo mal. Porque hay mucha movilidad. Y los números desde acá arriba no son fáciles de ver. Pero me parece. Ode, puede ver el ataque te lo cuento. Y porque Vázquez y Coleman juegan casi paralelo. Detrás de ellos Valenzuela. Va a jugar. Ahora. En salida Cusco. La pelota hacia adelante. Y le dije en los vados. La van a jugar. Sobre el extremo derecho. Cidiendo golitos por la otra banda. Baje rápido. También está. Por aquí. El arretero. Sebastián Britos. Intentando Valenzuela cortar. Otra vez universitario. Baja ahí. Baja ahí. Baja ahí. Falta. Falta con Tafair. Primera cartulina varía del compromiso. Voy contigo. Javi abajo. Es el primero molestado. El de Cusco. Del compromiso. Y es amonestado por el señor Diwano. Sí, correcto. El primero del partido. El número 10. El de Cusco Fútbol Club. Iván Colman. Uno de los refuerzos justamente llevados por esta temporada. Por la falta contra el gol. Que es quizás el que está haciendo más sacrificio. Porque Colman le gusta jugar detrás de punta. Es más un creativo. Y dentro de este 4-5-1. Está teniendo que jugar más a la derecha de Valenzuela. Lo que yo más o menos pude deducir. Javi. De los movimientos de Cusco. Ramírez por derecha de lateral. Ceballos de lateral derecho. Ceballos de lateral izquierdo. Bilbao de central por derecha. Pérez de central por izquierda. Valenzuela de 6-6. André Vázquez a la derecha de Valenzuela. Colman a la izquierda de Valenzuela. Colito abierto por derecha. Silva el 26 abierto por izquierda. Y Tevez de único punta. Hay mucha movilidad para tratar de agarrar a la U. No son muy fijas las posiciones en defensa. Pero ese es básicamente el dibujo que más o menos plantea Cusco. André, el tiro libre de Bettson. Le va a pegar. Porto Carrero. A la barrera de 2. A recoger Jairo Concha. A recoger la pelota de Sebastián Britos. Casi empezando el círculo medio en propio terreno. La va tirando por derecha. Muy elevada. Focitado será lateral. Lateral te apuesto. Pide la pelota a Ceballos. Empezó a garuar. Ajá. Está garuando en Lima. Esa jarúa de verano. No es lluvia, no, Ramiro. No, lluvia no. Tenue garúa. Ok, si no serían gotas de lluvia. Con el temblor. Ya vas a empezar con la salsa colombiana. La pelota está sobre el extremo izquierdo. Van a retroceder. Porto Carrero. Urina. Polo. La baja. Le va a salir al encuentro a Ceballos. Polo. Pérez Géves. Te ves que se acerca. Retrocederá una pelota. Riveros. Ureña. Va a recuperar Ceballos. La van a jugar más adelante. Número 22 en la espalda. ¿Qué parece Colito? Colito. Ceballos. Ceballos. Bilbao. De izquierda. Largo. No puede Tevez. La pone por un costado. Ahora Riveros. Di Benedetto. Se le acerca Ureña. Bola con él. A la presión. Colman. Apenas. Apenas recibe Ureña. Es rapidísima. Pero rapidísima la indicación del profe Rondelli para Colman. Para que lo tome Ureña y no lo deje ni siquiera recibir cómodo. Gente, seguimos con Loyape. Saludos. Willy Riveros. Rodrigo Quispe. Saludos Posita. Gracias mi hermano. Rodrigo Quispe. Bueno, ni qué decir. Silva. Valenzuela. Falta de la oreja. Tiro libre. Penson. Pelota abajo. Báquez. Retrocediendo ahora. Pérez. Pérez. Ceballos. Al medio. Buscando Colman. La hace bien. Aquí viene con Colito. Colito de evolución con Colman. Sí señor. La logra filtrar. Colman. Después. Pasa mal. Por aquí. El compañero Vázquez. Se va perdiendo fuera de la cancha. Lo vemos al profe Rondelli. Que nos va a contar más. Seguro. Javi Sáenz. Que ya en la toma con el profe. Pelota arriba. El golpe de cabeza. Aldo Corzo. Nuevo lateral. Cali te ha puesto. Con relación a los partidos anteriores. Javi. Lo que cambia es que Valenzuela está de ancla. Y no está compartiendo. No está haciendo 4-2-3-1. Que hacia antes. Normalmente. Son gotas. Colitas. De lluvia. Y los dos extremos suelen cambiar mucho de punta. No se mantiene una sola. Va a ser de manos. Va a ir al cobro. Ceballos. Después. Aparecía Pérez. La salida. Martín Pérez. No va a poder en oreja. Interceptaba. Ahora lo escribió Miguel. Ahora lo escribió. Ahora lo escribió. Valera. Quedó para Cusco. Corto. Ceballos. Colman abriendo. Colito. Acá. Aquí vendrá el número 22. Se viene Cusco. Viene el centro de altura. El despeje. Es de William Riveros. Va a quererla. A agajar Pérez. Le despeblemente la cabeza. Le va a quedarlo en el fondo. Cuéntale los fallos fijados. Esperá. Con Bilbao. Va a abrir ahora Vázquez. Prefiere con... Nuevamente Pérez. O ese colito es bueno, ¿no? Se lo devuelve Bilbao. A salir jugando. A ver si es con Ramínez. O al medio. Y es lo que marcaba Alberto. Se anima a jugar Cusco. Pone la pelota atrás del suelo. Trata de juntar pases. Sea en el campo propio o en el campo rival. No ha venido simplemente a tirarse atrás y a ver qué pasa. Ahí está. Ahí está Yape. Anclado. Pasar de manos. En el lateral te ha puesto. Sí, es por gol Perú, Andrés. A ver con quién. Que a pesar de lo que dicen de Cusco, le digo el... El profe es para Cusco. Al final el lateral para Cusco. Le reclama a Gustov. A Coti Carrera, el asistente de Occidente. ¿Se puso como loco o no? No. Como loco o no. Tranquilo. Con cierta paciencia. Ok. El golpe de cabeza. Cuidado. Sirva. Y va a cerrar Colito. Y va a venir Colman también. Y va a meter CTV. Viene el centro. Perota arriba. Va a ser... El despeje por parte de Polo. El complemento de Martín Pérez. A correr el oreja. Aquí lo va a esperar Repérez. Va a quedarse con el balón Cusco nuevamente. La intentan jugar al medio Valenzuela. Entregando hacia adelante. La pelota dividida. La va a terminar perdiendo Ceballos. Recuperando nuevamente Cusco. Aparece ya Rabínez. Entra ya por derecha. Y después viene el centro. Para que pueda aparecer CTV. Le tenga largos. A que que meta. Olimpo.VD. Está ganando mucho la segunda pelota Cusco. En la mitad de la cancha. Por eso ha pasado a controlar estos minutos del partido. La U necesita que la agarre Ureña. Que la agarre Pérez Guedes. Que la agarre Concha. Y que por momentos también la agarre Flores. Que es muy importante en los últimos 20 metros. Con el gol. Con la asistencia. Pero tiene que participar más de todo lo que pasa en el juego. Está sacando Sebastián Britos. A la presión. Es por aquí. La aparición de Silva. Di Benedetto. Se va a animar. Te ves. Di Benedetto. Matías Di Benedetto. A lanzar largo. A votar. A votar. A votar. A votar. A votar. A votar. A querer valer. A lo mirar a Bilbao. Logra sacarle la pelota. No lo deja. Que eche el centro. Estiro de esquines. Punta pie de rincón. Para Universitario Deportes. Cerquita del primer cuarto de oro del compromiso. Esto era uno de los argumentos fuertes que tenía la UE Fossati. Salía a abrir muchos partidos complicados desde el balón detenido. Es lo que quería decir. Así como está el partido. Todos arriba. Hay aún yape Miguel. Sí, porque el flujo trae a todos. Miguel Ángel Rodríguez. Saludos dice Miguel. Gracias a mi hermano por tu yape Miguel. Miguel Ángel Rodríguez Torres. Gracias a mi hermano. Algo le remarca. Aro a Bilbao sobre todo. Tiene el tiro de esquina. Pelota arriba. Pasado. Colito. Tiene colito. Polo en la presión. Se pide una mano. Deja seguir el juez. El balón que llama en el nombre de Cuco. Sí señor. Ahí te traen. ¿Por qué? ¿Me escuchó? Ahora sí se puso como loco. Fabián Bustos reclamando esa mano al cuarto de primera instancia. Es más le está diciendo a Apolo que no se apuren en sacar el lateral para dar tiempo de que la revisen. No sé. Dale. Claro. Vamos juez. Le dice. Gol de lano. Ya la señora. Yo tengo una confusión con las manos. Le pega en el mismo lugar que le pegó a Caicedo de Garcilaso. Mirá otro yape. José Enrique Zonco. A ver qué dice José Enrique Zonco. Fue como de abrir más. De ampliar el volumen del cuerpo un poco más. Y en este caso. José Enrique Zonco dice. Saludos para Ilma Salazar. En el cielo está mi mamá leancista. Ahí está José Enrique Zonco para su mamá. Si es hombre no hay nada. No hay nada. Ilma Salazar. Gracias mi hermano. Cuidado. Y ahí el tema pasa a Diego. Por definirlo ¿no? Es o no es. Defínase. Cuidado. Viene entre. Van a replegar hasta cinco. Tevez. Veremos. Es más rápido. Divenadeto. Divenadeto. Cerró bien Divenadeto. Divenadeto. Cerró bien Divenadeto. Porque lo está bostigando Tevez que intenta apurar. Reconcilio lateral. Vas en de manos. Y los dos cornos que ha sacado la U. Se han ido pasados y de largo. Se conocen muy bien Tevez y Silva. Y no te pinta. El jueves a la diez de la mañana voy a pintarme. El ojos color de Salamanca mi hermano. Ahí van a estar ahí pintando. Lo que desean acompañarme pueden ir para hacerme la taba. La liga de Ecuador en el 2022. No eran titulares fijos pero ya compartió el plantel. O ya saben lo que es compartir el plantel hace dos años. La jugaba Ceballos. Después atrás Vidal. La va a pedir en el fondo para pegarle de derecha. Tengo una pregunta para Full335. Pero no sé si está dispuesto a responderla. O no es frontal. Finalmente Corbana. Volar por derecha. A ver si llega Silva. Va a tener Silva. Supera Silva. Viene Silva. Abajo. Se pedió Falca. Ese es bien lento. Ese es bien lento ¿no? La llegada por parte de Colito. Aquí está el número 22. Colito se la mague. Colito mete al centro. Paleta arriba. Cuidado el cabezazo. No se pasa de lado. Ojo está atacando bien. Le queda por aquí a Colman. A luchar el 10. Está Colman. Se frena. Gira. Deja pasar Valenzuela. El servicio ahora. Por parte. De Rabínez. Al medio. A jugar la Valenzuela. Ahí otro yape. José Figueroa. A ver. José Figueroa dice. Un saludo para los amigos del sucio Ioni. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Recuperando desde el fondo. Cusco deja pasar Colito. Y aquí va a aparecer Colman. Cuidado. Se viene el Cusco. Hace la diagonal Silva. Pelota dentro del área. Espera Esteves al medio. La salida por parte universitario. Algo se pedía en el área Crema. La va a tener Polo. Va a girar. Partido de mucho ruidor aquí en el Monumental. Y usted lo disfruta a través de las pantallas de gol. Primero que somos el carácter del fútbol. Lo que reclaman desde el banco de Cusco es una amarilla para la U. Recuerdan en la 4. A un fall que se dejó seguir. Por ley de la venda se reclaman la amarilla. Cuidado. Ahora te respondo. Fija. Sí, vi, pero no te puedo responder. Ahora te respondo. Es que es un triunculo de gente en el mano. Número 23. Aparecida Ramírez que está jugando. De lateral derecho. Viene el centro. Portocarrera. Al área. Alan Pérez que se cruza. Cusco. Te vas a ver bien CDT con el pelo celeste. Yo creo que sí me va a quedar bien. Tampoco crema. Además soy guapo. Soy gordito, pero guapo. Soy, pero te rompe. Como esperas, este va a estar más guapo todavía. La va a romper toda. Libre Pérez Lleves por derecha. Se la van a entregar a Pérez Lleves. Y va a ser la de oral aparentemente de medio hacia afuera. Sobre la derecha, Apolo. Pero Pérez Lleves prefiere filtrarla. Cuidado. Puta que tal golazo de la oreja. Ah, pues no fue. Igual es una exquisitez de definición. Puta que definió a Lozoy Fossa la oreja. Que abusivo. Definió a Lozoy Fossa. El juego, Flores, retrocedió, participó y luego apareció de sorpresa. Pérez Lleves no encuentra. Tengo la sensación que está adelantado. Sí, yo también. El juez Lleves no tiene ninguna duda. Coti Carrera. Espero que acabe la jugada como corresponde. Aquí vamos a ver. Clarísimo. Sí, claro. Sí, claro. Está delicioso. Lo que no quita una vez más decir... Qué rico define, Flores, ¿no? Definió a Lozoy Fossa cuando está adelantado. Ahora, ahora, el partido está buenísimo. No hay espacio, no hay tiempo. ¿A cuánto el tinte? No sé, pero es normal de colorarte. Las mujeres deben saber... De colorarte. Y de ahí pintarte el cabello cuesta más o menos entre 200 y 300 lucas, ¿no? Más o menos. Entra la madre, la pisa. Ya está Colman. Tengo una ligera sensación que a esta le encanta la borqueta. La pelota larga. Quería... Quería cruzco. A María para Riveros. Y hay falta, ¿no? Le dejó la mano, me parece, en el rostro. ¿Ah, sí? A mí me parece que es por la María que me lo mostró bien en el anterior. Ya, 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 ya se me había pasado el juego. Primera María para William Riveros. A ver. El pelo... Sileste, vas a aparecer Benito de Ducatois. ¿Es la primera del partido? No, Colman, Colman ya tiene. De la UCI. Colman ya tiene en Cusco. Me recuerda a la María, por favor, Ramírez. En la U. En el universitario. El Ibero. Williams Riveros. Correcto. Me recuerda, por favor, la María. En la gente de Cusco Fútbol Club. Mi querido Javi. El 10. Y Iván Colman. Gracias, Javi. Será que no libre. ¿Qué notas hay tenidas? Gente, necesito que la gente del chat de YouTube y TikTok me haga un gran favor. ¿Estás jugando? Hoy día es una fecha muy especial para una amiga mía que se llama Merly. ¿Le pueden poner? Este... ¿Qué le pueden poner a Merly? Saca los cinco... De un momento en ese I. Que tengas un lindo día, Merly. Pueden poner. Que tengas un lindo día, Merly. Con Y al final. Merly, ¿ok? Todos, por favor. Que tengas un lindo día, Merly. Todos, por favor. Y el oro está. De que chat, que estoy en tiquito. Y el Colman. Colman no suele ser de TNP. Sí. Colman va a ser... La orden de Aro. Va Colman a media altura. Va a reventar con todo Valera. La va a mandar a campo rival. Y tiene que retoceder de a poco Bilbao. El golpe de cabeza. ¡Uy, le queda a Valera! ¡Ah, aquí está Valera! ¡Ah, bueno! Penal, Penal y Roja. Penal y Roja. Penal y Roja. Bilbao se quiere morir. Penal y Roja. Bueno. Y Bilbao se quiere morir. Claro. Me parece que él salga el gol. Pero él hace mal la entrega. Esta entrega. Esta. Aquí se litigó. Penal. El defensor... ...visitante. Me corrijo es Valenzuela el que salga. Sí, Valenzuela la lee el que puede pasar eso. Y qué racha de expulsiones de los arqueros. ¿No? Sí. 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 No había ninguna discusión. Ninguna discusión. Valera le gana el balón. Y el arquero le aplica un golpe de rostro. De hecho, una cacheta. Está mal. No, la gente le está jugando. Está en Merlin. Toma Oreja Flores. Pareciera que va a ejecutar el penal a Oreja. Vamos a esperar. Pero aparentemente esto lo hacen para... ...un poco desconquestionar todo lo que viene a hacer... ...tenciones y demás. Como el que realmente le va a pegar. ¿Qué creería va a ser Valera? Sí. Suele hacerlo en los últimos partidos. Vamos a ver. Penal para la U y Roja para el árbitro. Pero gracias, gente. Gracias por... Gracias por... ...por su mensaje para mi a Merlin. ...por decidir quién es el que va... ...quién es el que va a salir. Y les cuento que Solís fue titular las tres primeras ofensas. ¡Puta! ¿Qué hizo el arquero, webo? ...de los partidos. Contra Melgar en Arequipa. Contra UTC en Cusco. Y contra Huancayo en Huancayo. El titular fue Solís. Recién a partir de la cuarta contra Deportivo Garcilaso. Es que Vidal tomó el titular a Tomás. Ahora, el error de Vidal es muy grosero. Digo, la pelota viene muy atrás. Tiene mucho tiempo el chagero para tomar una mejor decisión, ¿no? Yo no sé si retrocede muy temprano Vidal. Porque si Vidal lo coge no retrocediendo tan rápido... Bueno, a ver. Llega antes. Llega antes. Oye, chisto. El chagero le guía esa pelota con mucha comodidad. Él puede tirar la pelota, reventarla, la lateral. Pero claro... Gracias, Gonzalo. Yo creo que confíe en que el chagero se la va a tirar como que más fuerte. Le acabó el árbitro. Le acabó el árbitro. Salud, Gonzalito. Ya está. A ver qué hace Cusco cuando... Sí, es penada, ¿no? Le acabó el árbitro. ¡Claro! Le estaba saliendo un lindo partido. ¡Claro, claro! Le acabó el árbitro. No, no creo. No puede haber partido. Gol Perú, señor. Gol Perú, gol Perú. Sí, claro. Le estaba saliendo... Le estaba mostrando su mejor versión. Muy interesante. Estefano, el jueves 10 de la mañana es Ojo Color de Salamanca. No, no te perdono. Ya tomó el balón Valera. Claro. Van a tener que esperar... Ah, atacado. No sé, fue incomodado. Todavía. Claro, y Solís va a calentar como para enfriar un poquitito el tema, ¿no? Solís ha comenzado a calentar en este momento. Y no se puede pasar el penal sin Solís. Por eso te decía, van a tener que esperarlo. Ahí conversan William Riveros, Jairo Concha que hace unos instantes recibía indicaciones de Fadean Bustos. Bueno, bien me remarcan el que le pega de propia área es Valera, ¿no? El que despeja con todo, ¿no? Bueno, encuentran las mejores puertas en... ¿Quién le pega? ¿Valera? O en Orejas. ¡Valera apertura! Escanea el QR, registrate y gana una apuesta gratuita con tu primer depósito. Exxon, apuestas deportivas y casinos online. ¿Quién se va a ir en Cusco? Va a cambiar la pata por el arquero. Lo que pasa es que el profe Rondelli me parece que tiene la intención de que le marquen algo desde el bar a Aros. Algo de creo que no va a pasar porque Vidal te digo que... ¿Al bar? O sea, no se fue... Están revisando el bar. Pero todavía no se fue al vestuario. No sé si lo logran revisar, están costados en la casa. ¡Claro! Pero que no parece que el golpe es clarísimo. No, 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 no hay... Pero de repente... ¡Un sai de repente, ¿no? No sé. ¿Qué están revisando? Bueno, pero efectivamente el cuarto está hablando con él, ¿no? Claro, por eso te digo. Está Vidal a un costado de la cancha. ¿Qué están revisando? Yo lo veo a Aros por momentos llevarse la mano a la oreja. A la oreja, claro. A la oreja, entonces. Eso hace que en Cusco hayan hecho calentar a Solís. Pero que todavía la boleta no la tengan lista. Bueno, la tienen lista, pero con siete llaves. Entonces la tienen por todas. Y el barrio está ahí, pegadito a la línea lateral, ¿no? Eso te decía. En el occidente. Vidal está al costado. Al costado. Está... Y Gampi está revisando eso. Sí, la gente en el occidente le grita a Vidal y él se ríe. Pero está ahí parado. Este de pantalla es Solís, que es el artículo suplente, que es quien debería entrar. Pero Vidal, el titular, no termina de irse. Está esperando. ¿Qué esperan? Van y le hablan del comando técnico. Y él sigue ahí, bien parado, bien atento. No, está de más. Pero escúchame. Gracias, Fernando. Y está parado al lado del técnico, en la zona técnica. Yo creo que sí es penal, pero bueno, no sé. ¿Qué está pidiendo? ¿La mano ahí? Ah, mano de Valera. Aro le dice a Vidal que ya tiene que retirarse. Y finalmente hicieron la boleta en Cusco. Quien se va a retirar es Bastes. Ya le están indicando incluso el comando técnico ahora de Cusco a Vidal que se retire. Y Solís va a ingresar por más. Gracias, Gonzalo. No es roja. No, si es penal es roja. Valera revienta la peleta, Valera la busca, Valera la gana. O sea, se corrió toda la cancha, Valera. Él hizo todo. Ahí está en pantalla, Valera. No, pero el arquero no toca el balón. Valera lo anticipa. Y el tiempo que estamos haciendo la mano de Valera, Loreto, se pone el balón. ¿Qué está revisando? No lo veo. En cuyo caso, lo que estaba aquí en el técnico de Cusco era campear. ¿Qué pasó, tía Paola? ¿Qué tía Paola? Es lo que pedía. No, entiendo que lo que él estaba esperando. Lo que estaba esperando es que el bar le marquen a Diego Ovaro que no ameritaba expulsión. No, no se ameritaba. Por eso, por lo de la doble sanción. Exacto, exacto. Eso era lo que él estaba esperando, imagínate. Y Vidal está por acá. Tú sabes que por esas cosas de la vida, Vidal aparece en una tanda de penales en la Copa Bicentenario del 2021. Cuando tapada por Ayacucho. Eso de la doble sanción existe, pero en este caso creo que la roja es por la violencia de la acción. Exacto. Por el golpe. No, no por el último hombre, es un golpe. Por el golpe. O sea, desde que nació el fútbol, agresión es roja. No importa si fue del área o si fue, inclusive fuera de la cancha. Agresión es roja en donde sea. Y en todo caso, no sería el VAR en este suceso que tendría que corregir al árbitro. No está para desolvar, para corregirlo por una interpretación de reglamento. Oye, mira, el reglamento... Sí, claro. O sea, pongámoslo así. Si Valera le ganaba la pelota a Vidal y ya lo agarra y le hace foul. En ese caso, probablemente Aro podría interpretar. No, es una falta común, una falta de amarilla. Pero... Bueno, va a entrar el arquero para atapar el penal o intentar atajarlo en todo caso. Por la violencia. Más que se quiere morir, ¿eh? Sí, claro. O sea, va a afectar esto de todas maneras al movimiento de Cusco. Sí, hay cambio de jugador, ¿no? Cambia Teolimpo, punto B. Con la 33 ya está en la cancha el arquero Carlos Solís, que fue titular. Les contaba hace un momento las tres primeras rechas con Cusco. Se retiró con la camiseta número 20, Lizardo Baje. La acción me parece que fue a los 23 minutos, ¿puede ser? ¿Tanto tiempo pasó? Y estamos en 30 con 50, casi 31. Ha pasado 7 minutos, ¿ah? Sí, confirmado. La acción de juego, el golpe de Valera lo decía a los 23 minutos. Los 8 minutos han pasado ya. Lo vemos muy tenso a Fabián Bustos que está conversando con William Riveros a lo lejos. A ver. Tengo la ligera sensación que lo va a patear como en Cusco, ¿ah? Sobre la mano derecha del arquero. No creo que la cruce, ¿ah? Habla bastante Solís a Valera. Cuidará la orden por parte de... ¡Valera! No, no te puedes mover, lo dice. Déjalo tapar, señor. Déjalo tranquilo. ¡Orden, diaro! ¡Va Valera! ¡Ale, Valera, está el... ¡Gol! ¡Gol de Valera! ¡Gol de la U! ¡Le pegó bien Valera! ¡Viva Valera! ¡De penal! ¡Ale, Valera, que sí la cruzó! ¡Le dio lo mismo que decíamos en la previa Solís! Dijo hasta la gama, que es como en el Cusco, voy a la derecha, se la cruza y asegura la apertura del marcador. ¡Arriba el marcador universitario, universitario uno! ¡Acá a un cusado, Virginia! ¡Cusco! ¡Fútbol del club de cero! de penal Alex Valera convirtió la apuesta total para ganar hay que creer la ejecución es correcta, lo hace bien Valera ese es su trabajo, convierte el penal pone adelante el universitario de deportes y vamos a ver que partido tenemos hasta ahora hasta los 23 minutos de juego teníamos un lindo partido muy parejo, vamos a ver ahora como trabaja el universitario de deportes con un hombre más lo partió bien Valera, seguro cambió como dijo Jorge, estaba esa duda Valera fue con mucha confianza, con mucha seguridad de lo que iba a hacer y cambió el penal por gol y encuentra desde los 12 pasos lo que le estaba costando y mucho encontrar en el juego y atrás Matías dime esto Ramiro el frenesí al extremo que bien juega Ureña que bien juega Ureña la pelota jugada por Ureña Pérez tenemos 33 a esto más o menos hay que restarle 8 ya está en la oreja tiene la oreja pelota con Porto Carrero vendrá el centro arriba el cabezazo en el gol ojo que la cámara lo toma al profe Fabián Butos y fue claro juguemos por los extremos intensifiquemos los ataques por los lados eso está haciendo la burla nadie puede aprovechar la pelota que no busca el gol por arriba por abajo lo busca de todas formas no lo encuentra Ureña va a jugar universitario Polo Valera Polo va a ganar Pérez aquí está Pérez va a querer la salida a Cusco Fútbol Club ahora tiene que ajustar Cusco porque lo está dejando muy solo a Valenzuela Colman se ha parado al lado de él está haciendo una liga un 4-4-1 pero los de los costados no se tiran al medio y la ULE va a generar una enorme superioridad numérica para el centro ya está vendrá Silva la quiere jugar abajo Riveros va a salir Bilbao va a salir también Ramírez en la marca no puede Valenzuela aquí está el Oreja abriendo con Valera de nueve esta Pérez Guedes la tiene Alex Valera va a apoyarse ahora en Ureña Ureña para retroceder Concha para filtrar tengo un sal de flores creo tengo un sal de flores me parece Ureña selección 2 dólares chileno Aro le dice aro le dice a la oreja también tendido el oreja no había esta vez no había parecía que sí no no había y si no había podía ser penal nada no hay que agarrar la pelota me parece no no pero Aaron le dice espera un ratito no saques todavía le dice Oxide claramente no había no lo que sabe que no que pasa acá después no no hay nada lo que toquen la pelota De contacto no hay nada creo Pero igual ya, le falló el gol Flores Me está mirando La cámara si llegaron, recordemos que en el bar está César García y Jonny Bossio ¡Alexander! ¡Alexander! No entiendes nada del periódico de Cusco Pregunta que están revisando Ya se fue muy molesto como el arbitraje contra Vallejo Sí, claro Vamos a jugar, dice Diego Arro Vamos Pérez ¡Uy! Se cae el arquero Solís Puta que el arquero hizo nada de mí ¡No! ¡Aaah! Puta que la cae el arquero, ¿ah? ¡Señores! Casi le hace penal Solís No pasa el riesgo Ya viene Silva Ahora reflejo universitario Silva viene al centro ¡Uy! ¡Estaba bueno! Le van a pedir penal a la gente Cosa, hoy matricula a Samer ¿Qué está hablando, señor? No, no, no ¿Qué está hablando? Mira, yo desde acá te digo Contacto de Riveros con Tedes me parece que hay No, de Corzo Perdón, de Corzo con Riveros hay Si es que es penal o no La van a tener ustedes más clara Contacto hay ¡Uy! El brazo El brazo con la espalda, ¿no? El brazo con la espalda Lo agarra del lado de ahí Lo va a chocar No, si es penal ¿Ah? Si, me está desplazando En el momento que da A mí me demora la atención Que el cabecé tan mal Porque en la última fecha Este chico hizo un golazo de cabeza Un golazo No, no Claramente ahora Lo mató súper mal Porque ha sido desplazado, ¿no? Es más incomodado A mí me parece que le da Atrás Y lo saca de la jugada No, no hay nada No, no hay nada No, le están hablando Tienen que ir a verla No, no, no No, no Al badón del técnico Estoy acá en vivo ahorita Estamos en YouTube y en TikTok Mándale un saludo a las dos chicas de la tarde Aquí va a echar La cosa es súper bien, ¿no? Está echando al asistente Al asistente técnico De Cusco Al profe Luciano Precone Está revisando lo sano Dice el señor personal Justamente que reclamaba La acción del penal Gente, mucha gente en el chat De TikTok y YouTube Están que se meten en el tema Este del penal Para mí sí fue penal, ¿ah? ¿Para ustedes hay duda? Hay que ser justo, ¿ah? Para mí sí fue penal A ver No, no se está viendo Le mostró la amarilla Que ya se estaba viendo No, no, no Echó a Precone Al profe Luciano Precone Que es el asistente Y le sacó a María Aguido Thompson Que es el preparador físico Por el reclamo Para mí es contacto de corso Sí El balón sobre el sector izquierdo Viene Porto Carrero Claramente interpretan Que ese contacto No era lo suficientemente importante Como para moverlo a TV, ¿no? Aquí va Polo Hacia delante Después Pérez Guedes Se viene la U Pérez Guedes Viene el centro Por atrás Punto Blanco Peral La baja Va a querer Concha Aquí está Concha Le va a quedar a Porto Carrero Insisto Universitario Que busca el segundo Actúa con un hombre más Hay que decir que fue expulsado Saludos, paludas Dejale que está conectado señor Atan Gracias por estar Se detuvo penal Andy Vidal Que arrancó el partido Entrado Solís Se tuvo que ir Vázquez Concha El balón jugado para ti Benedetto Tenemos 40 Gente, ahorita vamos con los yape Saludos nuevamente Pero Ahorita vamos con los yape Saludos nuevamente Bueno, se perdieron 8 minutos Pero Igual vale, ¿no? 40 minutos Lo acelera José Después de esta Seguida alianza señor Seguida a Porto Carrero Juan Porto Carrero Tiene Porto Carrero ¡Porto Carrero! ¡Oh, tiro de esquina! Saludos para José Guamán Gracias mi hermano Por tu yape La U La U Era un equipo Que atacaba mucho más Por la derecha Que por la izquierda El año pasado Este año con la presencia De Porto Carrero Eso es equilibrado Porto Carrero es un polo Pero más fuerte, ¿no? Carga mucho el juego Hacia la izquierda Por momentos Tiro de esquina Punta Pierrincones Para la U Se cobra corto La jugaron sobre el vértice El área grande Y en el centro pasado Santeremeto Limpo punto B Bueno, tenemos Casi 42 minutos, ¿vale? Si estamos así caballeros Ramirez Hemos Llegado a la R 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 Bueno, Rondelli, viendo apuntes, alineaciones y demás, ¿no? Tiene una especie de pizarra y unos papeles al costado en los que realiza anotaciones. Ahora mira el partido, pero comparte el tiempo mirando el partido con las anotaciones que está realizando. Fosa, ¿por cuánto de la peor 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 de la peor? O quizás en el Libertadores, pero si no, ¿no? La agujerota jugada a tres partes de terreno, cuidado, Polo, que buen valor, ¡ay! ¡No está Portocarrero, le queda arriba Portocarrero! ¡No está arriba, le quedó! La salida del Cusco Fútbol Club, le quedó Portocarrero. No controló bien la pelota a Portocarrero, que le fue una tremenda idea de la UBA. Está tendido el lateral izquierdo del Universitario. Le hicieron bien ahí a Uribe, la concha, y Polo, con mucho criterio, cruzó la pelota al otro lado, dándose cuenta que se había recostado mucho el fútbol por su lado y por el otro lado entraba libre Portocarrero. El problema es que tiene un mal control de pelota el lateral izquierdo y se acabó ahí la jugada. Probablemente dos de los jugadores de la U que mejor se generan situaciones, sea por movimiento o por acciones individuales, son Portocarrero 3D, pero los dos tienen un poco gol, Alvaro. Portocarrero se mueve bien. ¿Por qué? Sí, escucho. Calientan en la U, Dorrega Gray, Calcaterra, Cristófer González, José Rivera y Cabanillas. ¿Cabanillas también calientan? Largo esa pelota, queriendo Cusco, va a luchar Silva, va a querer Ramírez, va a recuperar la U, lo van a jugar en tres cuartos de terreno casi, no va a poder el Oreja, intentando la recuperación, el Oreja bola en medio, se la dan ahora a Concha, 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 Concha. Alantado Jairito Concha, Jairito Concha, Jairito Concha, Ramiro, ¿cuánto más van a adicionar? En breve te confirmo, ¿cuántos calientan en Cusco? Por ahora cinco, pero no ha sido estático eso, han estado rotando. Fuera de vainas creo ahora el Tuncha, porque el Tuncha, muchas veces se habla, yo no sé si juegan los amistosos, ahora lo hablamos en el entetiempo del Tuncha, ¿ok? 8 minutos más, aquí viene con la pelota Tévez, Tévez para poder rasgar, casi sobre el medio, Colman, 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 falta, la imprección por parte de Ureña, la vemos, lo viene tomando de la cintura, es lo que ve, Iguaro, frente a la pelota, Colman, el penal llega de una pelota, un tiro libre parecidísimo, que igualito, así comenzó muy bien la voz. A ver, brazo izquierdo en alto, cuidado, bolito, después, el despeje, el complemento de la oreja, no sé si ha tocado la pelota a Britos, no sé si la ha tomado Britos, hasta ahora nada, creo, cuidado largo, no va a poder dominar, Colito, ahí la espera, ¿o ese pata Colito juega bien, es peruano o no? Corzo, Polo, Corzo, argentina, no puede la oreja, no puede Valera, Ceballos, aquí está Ceballos, Ceballos para jugarla, Colito, bandera, sí señor, Colito adelantado, va entregando Colman, pero mira, Custo no, no se metió atrás, no, no defiende, con 10 el, el simplemente quedarse vivo en el partido, lo va a buscar, ¿no? Puerto Carrero, va y Puerto Carrero, va a volver Silva, observando, para poder tomar en marcas, Valenzuela, soltó rápido, Uriña, recogió Pérez, dejando el encargo por derecha con Polo, Polo, a ver si es la de moral, Polo prefirió ir de frente, Polo se miga en el área, cuidado, levantaba la pelota, pensé que iba a entrar, qué buen colito, dice, el pórtico de Solís, saca de vento, limpo.es, empieza a aparecer Polo más en el partido, por la izquierda, por los guerreros, por la derecha, Polo, poco lo que le pedía a Bustos, y nos contaba Ramiro, que aproveche a jugar por banda universitaria, vamos a ir hasta los 53, en esta primera parte, Cusco actúa con 10, se te ve lo preocupado, dice, actividad el su arquero, no tanto, te ves, la vuelta de Riveros, Polo, un solo Uriña aparece en el medio, Uriña, Concha, el oreja, la pide Valera, llega Porto Carrero, frente oriente, Porto Carrero, Porto Carrero, lo va a encargar a Ramírez, Porto Carrero, Porto Carrero, pensé de derecha, atrás la pelota, Concha, señores, saque de venta, olimpo.es, somos el canal del fútbol, llevándole hasta el momento, lo que significa la victoria, de Universitario de Deportes, 48, 48, 5 por jugar, Solís, Ceballos, Jorge, se molestaba Fabián Bustos, con este último remate de Concha, él quería actitud, que abra hacia la derecha, a Andy Polo, era lo que le decía el técnico de la UASA, su asistente, a Dino Alfie, Rondelli sigue incumplida, ¿no? Sí, pero dejó de hacer anotaciones, por ahora, fue y le dejó la pizarra, los papeles, a uno de sus colaboradores, ya no está su asistente, y por ahora mira el partido, un día, Porto Carrero, Concha, Porto Carrero, Concha, Pérez Gédez, Pérez Gédez, abriendo Polo, casi sobre el punto blanco de penal, llegaba Valera, la van a cruzar, se pasó la pereca, está Porto Carrero, la pide la oreja, la pide la oreja, la pide la oreja, Porto Carrero, ese toque final de Porto Carrero, a luchar Tevez, Corzo, y Benedetto, le va a salir al encuentro, Silo, retroceden con Riveros, Concha, Cureña, Concha, el oreja, el oreja, el oreja, el oreja, Pérez Gédez, la pide, la oreja, arriba la salida, Solís, en bolsa la pelota, a descansar un poquito, casi 50, le van quedando, poco más de 3 minutos, a la primera parte, Colman, Bilbao, Pérez, para jugarla de esta forma, Cusco, no, pero Cusco no sale, bien, tanto de fondo mal, últimamente, ¿no? Alan Pérez, Gordo, Cagabro, me pone, Sancuray, le va a poner en movimiento, Polo, rico tiempo, el balón que viene con Corzo, Riveros, ¿cómo vamos? Es la patrona tuchillana, también, la patrona, por la izquierda, Portocarrero, a esperarlo Silva, a la marca, también, a ver si se acerca con Concha, Valenzuela, aquí cortan, señores, a Silva, la falta de Concha, el tiro libre, Betzo, el tiro libre, para Cusco Fútbol Club, Atrás de la pelota, Ramirez, Bilbao, Valenzuela, en seco era con Coleman, Betroncega con Pérez, esperando Ceballos, pegado a la banda, Pérez, Ceballos, a luchar con Corzo, va ganando Corzo, pelota es, dice Diego Aro, Pérez, Guedes, concha, lo quiere cortar, por aquí Silva, le invitará una pelota, al hombro de Universitario, cuidado, aquí está Colito, Colito, fue solo pelota, lo de Corzo, Javi, tú que estás más cerca, parece que en un principio, sí, pero después creo que se la termina dejando, Colman, cuidado, Colito, acomodarse, quería filtrarla, pero estaba en posición, garantada, Tevez, la va a echar, Polo, entendido Ceballos, no sé si fue falta la de Corzo, no sé si es pelota, lo engancha, no vamos a ver, si fue falta la de Corzo, el pie izquierdo, el pie derecho, perdón, trabado, pero no sé si, no es para roja la de Corzo, es falta, pero no es para roja, no es para molestación, simplemente en su momento, creo que si era falta, a María no sé tampoco si es, pero roja no es, para nada, para verla, y Benedetto, Porto Carrero, regresó el balón, y Benedetto, Riveros, Corzo, está Corzo, Largo, Valera, el taco de Valera, vamos Ando Polo, la gente se pone de pie, cuidado, balón atrás, exigido, Concha le pega, hasta que lo meta, Olimpo punto B, sigue sin redondear ese buen partido Concha, ¿no? Tiene su gol, hace un rato dio hacia referencia, tras un remate fallido de Concha, el técnico, le estaba pidiendo cabra al juego, ahora de nuevo, la tiene, no la piensa dos veces, no le pega a alguien, Regresa y se mata, aquí está buscando el gol, se la sacaba Valera, Porto Carrero, al medio, la pierde Concha, aquí está Colito, va Colito, viene en tres, van a defender cuatro, Colito lo sigue, Ureña, Colito, la pelota con el Silva, va cerrando Ceballos, Colito te espera, Silva, Coleman, retrocede en la pelota, Valenzuela, replegó Cusco, se va a acabar la primera parte, se cumplieron los ocho, el balón con Tevez, que está en posición adelantada, va a tener que dentro del área, mete la mano, y le pega de zurda, va a conseguir, porque estaba en posición adelantada, final, acaba el primer tiempo, bebes, esos primeros 45 minutos, tu eres bebesita, yo soy bebesuta, friquituna, pero, ah, 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 uno, para Universitario, tanto de Valera, de penal, cero, para un juego, yo soy bebesuta, friquituna, que te da la ruta, con Junta Merengue, aquí en el Monumental, ya gente, vamos al entretiempo, ya gente, rápidamente, rápidamente, muchachos, estamos en el entretiempo, voy a leer todos sus comentarios, vamos a mandar los yape saludos, vamos a estar hablando un poquito de la selección, pero necesitamos llegar a 400 fucking likes, right now baby, en YouTube, necesitamos llegar a, 27 mil likes en TikTok, right now, let's do this, así que gente, vamos, 400 likes en YouTube, 27 mil likes en TikTok, voy a leer comentarios de todos ustedes, no sin antes decirle, mientras que vamos llegando a los likes, mientras que vamos llegando a los likes, de que, todo aquel que desee pertenecer al grupo privado VIP y gratuito de WhatsApp que tenemos, gratuito, vuelvo a decir, solamente agrégueme a Instagram como soy fosa, y mándame un mensaje, tío, fosa, quiero pertenecer a tu grupo privado, la de la web, ok, así mismo, mientras que vamos llegando, decirle a la gente de TikTok, que en nuestro perfil, tenemos a, el grupo de Telegram, nuestro auspiciador, que se llama, deportes totales, así que vayan al perfil de TikTok, la más de 500 personas conectadas, y únanse al grupo de, las fijas de Telegram, you know what I mean, la gente de YouTube, que también quiere estar ahí, no hay problema, escríbanme a, en Instagram, para también hablar a su grupo de Telegram, el grupo de, de, de WhatsApp, ahora sí, dicho esto, gente, 400 likes, vamos a leer comentarios, vamos, vamos, faltan 27, 27 mil, faltan 1500 en YouTube, en TikTok, a ver, que dice, no, no leo comentarios, hasta que lleguemos a 400 fucking likes, muchachos, vamos, eh, que si el primer tiempo, la U jugó como viene jugando normalmente, lo que me sorprende, no es la U, la U también jugó bien, como siempre juega, el tema para mí es, Cusco, no lo esperaba, no conozco a nadie, Saldo Valenzuela, que fue el que menos jugó, y, pero los demás jugaron bien, ese colito, bien, el 9 también parece que está, parece más luchador que futbolista, de ahí todo bien, hasta que lo que rompe el partido, una juega en offside, pero bueno, offside no vale, pero lo que rompe el partido, viene a ser el, el, la expulsión del arquero, que para mí fue penal, y creo que sí, esa expulsión, la verdad, no, no me voy a hacer tanto lío por eso, así que bueno, está bien por ese lado, muchachos, hablando de la selección, bueno, he subido un montón de videos de la selección, los cuales pueden ver, hemos hecho la reacción a la conferencia de Fossati, está todo, todo ya ha subido, pero respecto a la selección, muchachos, mucha gente, yo veo que quieren que el Tunche, no tan solo juegue, sino que sea titular, me parece que es un poquito bastante, muchachos, lo que están pidiendo, me parece que es un poquito bastante, lo que están pidiendo, muchachos, yo no veo al Tunche de, titular, el primer amistoso, sabiendo que está, Paolo, La Padula, Valera, Oreja Flores, Brian Reina, Grimaldo, todos esos seis son delanteros, si bien jugamos con dos, de esos seis juegan, dos, quedan cuatro, sin contar el Tunche, la verdad que yo no sé el Tunche cómo va a ser, señor, el Tunche yo creo que va, podría hacer suple, o sea, podría ingresar unos minutos, pero, no lo veo de titular, ahora me gustaría verlo al Tunche en el segundo tiempo, no sé si de arranque, creo que no, pero fuera de eso, el Tunche, capitán, la selección mucho, lo que sí es que, por ejemplo, yo, el mismo Fosate dijo, no, hay jugadores que son más importantes entrando, que arrancando, eso fue lo que respondió cuando hablaron del Tunche, así que, es muy probable, te va a caer al lado, pero por qué, yo estoy diciendo que está mal convocado, para mí está bien, lo que digo es que, no lo veo arrancando, arrancando, no lo veo, está difícil, de que, de que arranque, pero, no lo veo, difícil, que pueda ver unos minutos, no se lo acuerda, eh, ¿cuánto te pintas el cabello? me voy a pintar el cabello, muchachos, lo voy a decir por, no, 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 en el sojo color, de Salamanca, todo aquel que pueda ir, para ahí, para conversar un ratito, y me haga la atada, porque son como tres horas, todo el proceso, bienvenido, ahí conversamos, no, mañana no amigo, el jueves a las 10 de la mañana, eh, ¿tú crees que el técnico le interesa, lo que tú o la gente opina? Yo creo que no, yo creo que no, ¿fue penal, fue penal de Cusco? para mí sí, Fossati humilló a Michelle Alima, no puede ser, Fossati no, Fossati no está humillando, te apuesto, que si la U mete otro gol, quiero que lo grites a todo pulmón, ya, ya, Jesús Antonio Díaz, a ver, ya, apostemos, tú dices, que si la U mete otro gol, tú quieres que yo grite a todo pulmón, perfecto, yo te apuesto, de que no lo grito a todo pulmón, tú dime, ¿cuánto apostamos? a ver, eh, en dónde queda, en la avenida de los que, ah, es verdad, buena pregunta, ¿dónde queda el Sojo Color de Salamanca? es una muy buena pregunta, a ver, vamos a ver, yo también, Sojo Color de Salamanca, a ver, Sojo Color, ahora en Salamanca, está, a ver, vamos, 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 Avenida Los Paracas, 236, a ver, está en Los Paracas, 236, Salamanca, ATE, Los Paracas, 236, Salamanca, ATE, muchachos, en Salamanca, no, no está en las quechua, está en Los Paracas, ¿cuánta gente vive en ATE, o en Salamanca, gente? Está en Los Paracas, 236, Salamanca, ATE, ahí voy a estar el día jueves, este, voy a estar el día jueves, eh, pintándome el cabello, desde las 10 de la mañana, así que pueden ir allá, para conversar, vamos y pasarlo acá, pero, lo estoy diciendo de eso, de acá, Ángeles, acá, Fosa, nunca gana, nosotros sí ganamos, aguante el taller, sí, sí, así dijeron los de taller, esa boca, puro chorro, no, es una zona tranquila, Fosa, cúmple, men, no, pero, creo que la gente no entiende el español a veces, eso está en el full raqueteo, no, señor, respete a Salamanca, señor, ¿qué opinas del tío Prostate, que arruga con Italia y va, no arruga, yo creo que es una, ha sido una decisión inteligente, lo que ha hecho Fusano, es una buena decisión, vamos a ver cómo va, es cómo va la tabla con esta victoria de la U, pero en puntero queda, no, bueno, puntero va quedando la U, se pita, vivir ahí ya es cono, dice Eduardo, señor, ¿qué pasa? Baila Fosita, baila, ¿crees que Fosati nos lleva al mundial? Sí o no, puta, está difícil, ojalá que sí, ate al frente de Real Puruchuku, no, 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 es Salamanca, a ver, los Paracas, 2, 3, 6, no, Salamanca, voy a poner el Waze, a ver, por dónde queda más o menos, a ver, voy a buscar, pues, Salamanca, Soho, color, Salamanca, puta, hay un anchorrido cerca de mi jato, está a 9.8 kilómetros de mi casa, y está, ahorita 20 minutos, pero ahorita sin tráfico, pues, no, pero a ver, tendría que agarrar los próceres, la Panamericana, seguir la Panamericana, seguir, entrar a Circunvalación, ah, no, muchachos, es por la Avenida Canadá, miren, es al frente, va por Circunvalación, Circunvalación, y en vez de obrar a la izquierda a Canadá, doblas a la derecha, ahí nomás es, bacán, ah, por ahí hay un Plaza Bea, creo, ¿no? puta, no está tan lejos, piola, piola ya, entonces nos vemos el jueves, 10 de la mañana, en Soho, color de Salamanca, Avenida Paracas, 2, 36, una referencia, circunvalación, sin curva, ¿cómo me cuesta decir eso? Circunvalación, a unas 3 cuadras de la Avenida Canadá, no, no es una picante, es una tranqui, no es una tan picante, hay un Plaza Bea, correcto, pero hay un Plaza Bea, vengo con mis matones, no gente, pero fuera de jodas, si pueden ir bacán, porque puta, yo voy solo, no voy con una amiga, ni con un pata, voy solo, entonces, si van, este, para conversar un rato, porque me dan la taba, para no estar ahí con un huevón, todo el rato, 3 horas tengo que estar ahí, me van a descolorar, tengo que esperar que decolore, puta, voy a estar aburrido, pues, está pegado a Solisí, mazo, 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 así que, este, para que me dan la taba un rato, pues, el jueves se la doy a la mañana, los que puedan, pues, no sé, si puedo desde un trabajo, ya sé, por ahí tienen su día de descanso, no sé, por el edificio de Entel, por ahí, más o menos, sí, correcto, lleva a tu marido, yo tengo marido, señor, yo decía Merli, la que le mandamos saludos a Merli, ¿querrá ir Merli, la que le mandamos saludos? ¿querrá ir Merli? no sé si querrá ir Merli, me da vergüenza, me achuncho, me achuncho, que vaya Paco, Paco ni siquiera me contesta, me apuesta el teléfono, loco, cuando lo llamo para lo de la apuesta, lleva para aquí, no, Paco ni siquiera me contesta para pagar la apuesta, va a tener que pagarla yo solo, o sea, la va a pagar yo solo, pero, era coordinar con él, pero ni siquiera me contesta para, para ir y quedar el día, ni nada, va a tener que, por mi lado hacerlo, y decir, gracias Paco, o sea, ya, apuesta pagada, ¿no? lleva a Walo, no, pero Walo no tiene nada que ver acá, Walo tiene sus cosas, que más creo que tiene programa mediodía, Walo, ¿no? ¿Puedo ir con el pueblo de la UCI? Normal, normal, gente, yo creo que entiendan una cosa, yo no tengo nada en contra de la gente de la uni, de Cristal, normal, mucha gente me ha escrito, mucha gente me ha escrito, Fusa, tú has sido soberbio, con, con John, chachos, los que me conocen saben que yo no soy así, normalmente, y luego para joder, quería joder un rato, pasarla bacán, los que no me conocen, sí, son medio giles, que hay putz, que tú, y dala, pero no, era para chockear, lo más, ¿no? Ah, Fusa, donde pintes, te vas a quedar más pelado, dice, no, por eso me voy a hacer un lugar bueno, donde no te cae la cabeza, el tinte es bueno, llévalo a Gaby Costa, pon la foto de Merlin, no, pues señor, qué foto de Merlin, señor, ah, yo quiero preguntarles una cosa, ¿ustedes conocen en su vida una tal Merlin? Fusa, yo tengo una amiga Merlin, será la que, será la que yo conozco, Fusita, Merlin no es un, es un nombre, no es súper raro, pero es un nombre que, que, que usual no es, María, por ejemplo, todos tenemos una amiga María, no una amiga María, pero ustedes conocen una chica Merlin, chifosita, mi prima se llama Merlin, mi jefa se llama Merlin, mi novia se llama Merlin, no sé, sí, es mi ex, dice Diego Alonso, bueno, eh, Merlin Morelo, actriz, puta, no sé quién es, Merlin es mi amiga de promoción, dice, un rabazo, dice, JC Albert, no sé si estamos hablando, mi ex se llama Merlin, mi marido se llama Merlin, la flaca de pelito, se llama Merlin, papco de papcos, el tinte que va más el cabello, es de San Martín de Porres, no, Merlin no es de San Martín de Porres, tu vaso, dice Abraham Quilca, la que yo conozco, ni rabo tiene, dice Felipe Guacha, Merlin, era el brujo del rey Arturo, ese es Merlin, no, la que, ya alaza Merlin, potazo, dice Diego Perales, es modelo peruana, Merlin ya alaza, dice Kennedy, al que, vamos a ver en YouTube, a ver dice, ya 400 likes, podemos leer los comentarios, Fosa, ya te pintaste el pelo, sí, ya me lo pinté Adrián, está de color rojo ahorita, nombre de Tranks, yo sí, tío, dice Diego Terreros, Diego, ¿de dónde la, pero de dónde la conoces? ¿de qué barrio? ¿de qué lugar? No sé, conozca una Merlin en Rizzo, tío Fosa, Merlin se llama mi esposa, dice Sergio Rodríguez, no creo, la Merlin que yo conozco no está casada, así que Sergio, no creo que sea la tuya, bueno, es algo que, no, no, no creo, porque de repente me ha mentido de que es soltera, pero no, no creo, Merlin es mi cariñosa, dice Michael, Fosa, ¿qué tal? Estoy debajo de tu cama, dice, no, no hay nadie, no señor, la dinastía, dice Merlin, la conozco, pero es más plana que Tablaiz, bueno, ya gente, bueno, no sé, no, no sé, no, Merlin trabaja, así que no me va a acompañar el Merlin, el, el, no me va a acompañar, me va a ir a otro yape, gente, voy con los yapes, vamos con los yapes, saludos, mira que estamos en el entretiempo, a ver, Marcos, Enrique, Rivas, 10 luquitas, gracias hermano por tu yape, Fosa, la gente que recién se conecta, te pregunta sobre el penal de Corzo, fue o no fue para ti, yo no veo penal, yo veo una falta de Corzo, pero ese no es el penal, me parece que no, me parece que el árbitro dentro de todo, aunque para mí Aro es de la U, siempre nos ha cagado, cuando he ido al estadio, siempre puta, nos ha cagado, no sé si por coincidencia o no, pero yo creo que está bien hasta ahora, no creo que haya robo, bueno gente, vamos a formar del partido, y ahora que el segundo tiempo, correcto hombre, perdón, el segundo tiempo, comienza el segundo tiempo, el segundo tiempo, con el relato de Jorge Tífer, gracias Alberto, se inicia, pitazo de este, segundo tiempo, Betano, el juego comienza ahora, y el profe Rodeli, todavía no vino, no, no, modificaciones, repasamos, universitario deportes, como no, Jorge, el cambio en la U, salió, segundo Portocarrero, el 34, ingresó el 27, Nelson Cabanillas, también jugador, cambió este Olimpo, punto B, hay modificaciones en Cusco, Fútbol Club, ¿habí? No, volvieron los mismos 11, que terminaron la primera mitad, hay que recordar, que entró Solís, por la expulsión de Vidal, reemplazó a Lizardo Vázquez, ya destaca el profe Rodeli, ya demoró un poquito, pero ya está en la zona técnica, correcto, se viene Cabanillas, la va a jugar, de manera equivocada, al medio, el propio Cabanillas, que recupera, la entrega, ahora sí viene, universitario, que quiere, le va a quedar a Cabanillas, que le pega el arco, dentro Cabanillas, la aparición, por parte de Solís, hay que ver, Ramiro, si Portocarrero, salió por algún golpe, por algo, simplemente tiene ganas, de darle minutos, a Cabanillas, a partir de, los buenos minutos, de Portocarrero, en general, pero su falta de efectividad, en los últimos metros, no aporta, ni desde la asistencia, ni desde el gol, me informan Diego, que está, algo sentido, hubo una jugada, ya por el sector izquierdo, que cayó, y es lo que manifiesta, por eso, por precaución, el cambio, la pelota que viene, jugada por Cusco, Fútbol Club, no podía, te ves, ya está, Valera, Valera con la pelota, Valera, para aguantar, Valera, para jugarla con Concha, Concha, para ponerla, con, Tureña, Concha nuevamente, y atrás, Corso, Polo, Pérez Guedes, dentro del área, Pérez Guedes, de izquierda, puede hacerlo, le pegó, acá, va, Solis, y se lamentan, los hinchos de la U, porque, la sensación, es que Pérez Guedes, se hace todo bien, hasta lo último, porque el remate, no fue demasiado, complicado, para el árbol, generoso, no fue nada, complicado, mancita, al cuerpo, en el diálogo, Valera, ahora, cuidado, en la U tiene un hombre más, está llegando, está generando, pero no está aprovechando, no está generando de gol, estas cosas, esas cosas pasan factura, Pérez Guedes, abre por izquierda, Colito, va a ir a perseguir la pelota, Colito, Colman también, progresan con Riveros, Colito, juega bien, juega bien, Ureña, juega bastante, Ureña, aquí ahora entra, mi tunche, dice, Fulta, 3-5, Colito, Colman, cerca de él, pelota con Tebe, lo va a ir a tomar Riveros, la cubra de Tebe, van a retroceder, gola con Ceballos, pide Valenzuela, Colman, Pérez, al medio, cuidado, Colito, Ceballos, Valenzuela, sigue solicitando, Colman, por izquierda, la quiere Cusco, Ceballos, Pérez, la presión del oreja, pelota, arribada, la quiere Cusco, va a recuperar Valera, va a apoyarse atrás, y Benedetto, Cabanillas, se vuelve a equivocar, Cabanillas, Tebez, bola al medio, Colito, le va a quedar a Tebez, que va a montar, Tebez como el galón, Ureña, que cabeza, a esta tiro libre, B, son, hay Ureña, cancha, me va a ir, o sea, señor, nunca tanto, pero, ¿a qué hora entra mi marido, el punche, dice Chris, saludo para Faro, pero no, no lo defiende, y no sé lo, señores, armar, y, como para que no lo goleen, lo está viendo todo, gol Perú, gol Perú, trata de tenerlo, pero, pero digamos, en esta última ocasión, por lo menos, con un tono más cansino, estaba pensando, que le ha pasado factura, probablemente, el desgaste, el desgaste del primer tiempo, no solamente el hombre menos, porque ha sido muy generoso, el despliegue físico, que hizo Busco en el primer tiempo, ha perdido explosión en este segundo, Polo puede ser de izquierda a derecha, Polo, el lado sigue perdonando, gracias Rafael, por el corazón, que me meta, Olimpo.br, suelten a la bestia, pensé que iba a ser la de Trujillo, que iba a sacar el zurdazo, ahí pensé que le metían el zurdazo, no, le pegó mal, Polo, Jorge, sí, como reniega, Gustos, cada vez que hay, error no forzado, en la U, hubo uno último, de Cabanillas, otro de Ureña, y la verdad que se amarga, cada vez que pierden, el balón. Hablando de amargarse, porque ahí quiero decirlo de la U, el que se amargó ahora, fue Rondelli, no les podemos, no les podemos seguir regalando ocasiones, es lo que le dice a sus colaboradores, y a sus jugadores, suplentes también. Listo Polo, que le va a pegar en el vértice, de norte con oriente, aquí está Polo, mete el centro, arriba, va a querer Riveros, no va a poder valerar, Colman. Y atrás, para reventar con todo Pérez, la baja Di Benedetto, la presión de Silva, recupera a Cuco, juega rápido, la tiran por izquierda, aquí va a llegar Colito, la tiene Colito, la baja con Ceballos, se acerca a Valenzuela, Colman primero, a la divina, para ganar, Valera con golpe de cabeza, Pérez Edes, Pérez. Gente, de un rato más, vamos a estar leyendo los yapes, ok, ahí estoy dejando el chat, para que manden sus yapes. Bilbao con Solís, Solís con Bilbao, Bilbao entre dos, Bilbao se frena, Bilbao resuelve bien, Ramírez, Bilbao, no puede Silva, Tevez, tiene esto, tú sabes que todo ese sector derecho de la defensa de Cusco, es venezolano, tanto Bilbao como Ramírez, son nacidos en Venezuela, Ramírez es venezolano portugués, Bilbao, Bilbao es venezolano, no trae mal lo que estaba haciendo, El padre peruano, está en el Perú, desde el 2018, jugó en la San Martín, también en Alianza Atlético, pero lo curioso con él, es que vino a visitar a Saúl, en diciembre del 2017, se probó en la San Martín, y Pepe Espinosa lo captó para la reserva. Otra vez universitario, echado fuera del campo, Valera, Pérez Guedes, en el centro, queriendo el oreja, será señores, acá de meta, o punto BD, esperaba el oreja, está viendo el partido de Tigres, versus Orlando, si Cris, estoy mirándole ahorita, estamos mirándole acá, arriba Tevez, primero Ureña, Coleman que volvía, Pérez, Solís, Pérez, el golpe de cabeza, la salida de Cusco, pero va a quedar rifada, se pedía un enano, deja seguir el juez, el centro, atrás, el oreja, acomodado, el oreja, le va a pegar, el oreja, con Valera de espaldas al arco, Ureña para acomodarse, Ureña, Valera, Valera, levanta, y va de atrás, está, casi perejeza, la tuvo Pérez, se atreve esto, limpo.bed, pero lo dijo Diego en el anterior, busca bien el espacio, o sea, lo hace todo bien, es opción de gol siempre, Pérez, por su movimiento, por su repart, es difícil no darse, acá vemos la repreción, como Pérez, es, y ahí es donde puede caer la pelota, y va, y va, pero define mal, es deficiente todo, el cabezazo, si define mal, Valenzuela, la van a entregar hacia adelante, cuidado, aquí está la contra, por parte, de Pérez, hasta que Pólo, muy rápido, Pólo, muy fuerte, porque se venía con Lito, Pólo nuevamente, Pólo, a seguirle metiendo velocidad, Pólo, que vuelve con él, lateral, que opuesto, es de manos, para un universitario, es con Pérez Lleves, es con Ureña, será finalmente con Corzo, ahora sí Ureña, Pérez Lleves, Concha, quien trabaja de manera, diferenciada, en un universitario, Pólo es mentido de cariño, todos trabajan igual, nos referimos a, Calcaterra, Dorriaray, el Tunche Rivera, el Faraón, Sarabia, y Christopher González, el Tunche, el entrar, ¿no? Sí, el recién convocado, la gente va a, la gente se va a poner de pie, por lo hecho en Cusco también, y resuelve cosas, alguien se mueve de manera distinta, en Cusco, Xavi, Relly, Fernández y Auca, se mueven un poquito distinto, del resto, la pelota, sobre el extremo derecho, hoy con la gratisima compañía, de Javier Sáenz, y Ramirez, en la parte baja, Alberto y Diego, los comentaristas, Rubén y Sagaña, Buenas tardes, Benet, ese es el productor, Polo es más que Alfonso, David y Saray, mucho te fuiste, mucho te fuiste, no, no creo que está, me encanta que lo nombren, la pelota atrás, Bilbao, va saliendo, que me levanta la mano izquierda, en la cámara aérea central, Cusco González, Cusco González, cerca del campo, un saludo para mi tío, Julio González, bueno, para él, un saludo, el balón que viene hacia adelante, queriendo Coleran, recuperando la pelota, universitario, regresa Corzo, Riveros, poquito trabajo para este hombre, Gritos, Corzo, Riveros, esperó Camarillas, no eres bebecita, eres bebecuta, friquituna, ya está Polo, esperó Pereyedez, lo vio Concha, Pereyedez, Pereyedez, Polo, va a pegar el paso atrás, para quedar libre Valera, lo va cortando, finalmente en el fondo Cusco, tiro de esquina punta, pide el rincón, en 11 minutos de juego del complemento, la 1 lo gana, y se corre rápido el tiro de esquina, ponen la devolución, cuidado, Pereyedez de izquierda, que quiere, Pereyedez de fin de marzo, pues gente, ya vieron el podcast de Paolo Guerrero, con la foca y Zasola, hasta ahora no lo he visto, está bueno o no por la hueva, debe ser el jugador claramente de uno, no lo he visto todavía, ahora no sé si alguno fue largo, uno que fue muy sencillo, o no Alberto, si alguno, Concha, lo quiere pegar, Concha, saque de meta, olimpo.be, con el hashtag, torneo apertura, por gol perú, la gente nos acribe, saludos para César, Pérez, el divornio, José, el canalista, ahora lo cree, ahora lo cree la noche, para mañana está derrope, y Concha le hace una competencia, paredes en remates, este debe ser el tercero, de larga distancia, señor, cuarto, está bacán, dice esto, bueno, universitario, hacia adelante, vamos a buscar a Valera, ahora lo voy a ver, que buena noche, Ramírez, esquina de esquina, creo que ahora la buena noche, vamos a la foca con Paulo, Quiero saber cómo le va en el amor a mi gato, doble cabezazo de la voz en el área, bueno, va 58 minutos ese, terminan siendo, dicen, esta fue clara, es buena la reacción de Solís, acompañó bien la jugada, no podía, luchando Concha, queriendo, universitario, abriendo un rápido, viene Polo, lo va a encarar por aquí, Pérez, Polo derecha, Polo derecha, Polo derecha, Polo derecha, Polo buscando el centro, y va a quedar con el oreja, va a esperar Concha, va a levantar, le va a quedar a Cabanillas, la baja a Cabanillas, cuidado, el centro pasado, marcha dentro de Cabanillas, se fue, se quedó en el Olimpo, punto B, pero en el origen de la jugada, bien Concha, repartiendo bien pelotas, se llama Enfocado, está interesante, habla, mejor veo un Opor, hay más acción, y va bueno, Yoli, me pintó el cabello, jueves 10 de la mañana, en ojos color de Salamanca, y la gananía Paracas, 2-3-6, ahí te veo, por ahí Chivas. Vemos a la trinchera, vemos a la gente, la U, feliz hasta el momento, por el resultado, lo está ganando, el conjunto Menende, 1-0, de Peral, Alex Valera, Pucu actúa con 10, Andi Vidal expulsado, quería, Bilbao, es de manos, y el equipo, y el equipo, y el equipo, cerca del primer cuarto de hora, en este segundo tiempo, y Benedetto, Jorge, ¿te escuchó? Horacio Calcaterra, y Diego Dorregaray, se sacaron, los chalecos, aunque Bustos, le dice a Dorregaray, y todavía no tú, el que si va a ingresar, es Calcaterra, y Bustos le dijo, y lo que pasa, es que, Dorregaray, también se había, sacado el chaleco, había venido corriendo, y Bustos le dijo, y todavía no, espérate un ratito, pero está larga, va a tener polo, Concha se va a ir, ¿no? Yo también creo que es Concha, y mira que ahora, le elige a Calcaterra, más rápido, que a Cristófer González, confirmado, Jairo Concha, la verdad, Ganchita no ha entrado, Cureña, va a querer, Cabanillas, 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 Valera, el giro, Valera levantó, cuidado, el golpe de cabeza, aquí está Colván, la pone atrás, Ceballos, para afuera, señores, cambio universitario, lo escucho Ramírez, cambio, en la U, se va a retirar, Jairo Concha, camiseta 17, para el ingreso, el número 10, Horacio, Calcaterra, inmediatamente, Jairo, volteó a mirar el reloj, a ver cuánto tiempo, había jugado, cambio, de jugador, cámbiate, a olimpo.br, hoy doblete, Valeriusius Junior, puede ser el día 21, de penal, no ha cerrado, un partido extraordinario, hasta aquí, con el campeón, el Chelsea, bueno, en Europa, me gustan tres equipos, la Juventus, el Chelsea, bueno, en Europa, dos equipos, Juventus, Chelsea, y Argentina, Boca, Valenzuela, Ramírez, la primera vez que ingresó, ¿te acuerdas? Ingresó desde el banco, y se hizo un partidazo, la va a tener Colman, el balón atrás, Bilbao, Colman, Ramírez, en Europa, correcto, ahí en el campo, Europa, Europa, Jorge, si, escuchá, Josa, retírate, María, para la gente, de Busco, Ramírez, el lateral derecho, número 23, acaba de ver la María, por una falta, en contra de Cabanillas, vienen él, y Colman, y bueno, habría que aumentar la vida, que se fue a expulsar, el propio Ramírez, pidió la María, ¿no? Vamos, no la pidió, pero digamos, recontosé rapidito, su falta, o sea, aviso del Pauli, pidió disculpas, claro, concha, jugó muy bien, en la presentación, de la U, cuando, pensé, era así, chas, alianza, atlético, eso, empezaron a hacer buenas, cuando se hizo, a la noche, y también tuvo un buen partido, en la presentación, en la presentación, exacto, es más, en ese inicio, se gana, la posibilidad de estar con Cabanoche, bien guay, pero ahí, efectivamente, no ha logrado, mi hermanito Jason, por la hueva, Criscava, campeona de este año, dice Jason, Jason, sigue esperando los perfumes, la maleta nunca llegó, ya no es miembro del canal, inglés, es buen Jason Burst, me metió un Burst, libre Cacaterra, tiempo que no entra Jason, Cacaterra, libre Cato, va el zurdo, libre Cato, libre Cato, Cacaterra, la tiene universitario, Cacaterra, la pisa, Cacaterra, se acomoda, va a levantar, cuidado, pelota arriba, aquí está el segundo, pero Peregué define mal, el bote, última línea, a la marca la gente de Cusco, pero está fuera del terreno, se le va a centrar, el te puesto, se cobró rápido, y se le entregaron a Peregué, desde que vas a entrar, cosita, Walo dice que no es Gil como tú, se cree mal, no, no, Walo no ha dicho que soy Gil, le ha dicho que él es diferente, que no es tan, no se le va la cabeza, no se va del partido en runga, por la situación, está buena gente, así como yo, pero, no ha dicho eso, de más, habló muy bien de mí, el buen Walo, le agradezco, le mando un saludo a Walo, me cae muy bien a mí también, no comparto su forma de hacer contenido, pero, como persona, me cae bien, pero no crees que el conflicto, no se llama la onda, hay buena onda, como el buen Walito, cometió Walo, en noches, dicen, puede ser escangrejo, ¿qué quiere decir ese escangrejo? cuando una chela, ¿verdad Jason? Jason, este, este jueves, voy a estar, en Sojo Color, de Salamanca, cállate a las 10 de la mañana, en Salamanca, Sojo Color, de Salamanca, busca ahí, me voy a estar de las 10, para verlo hace un rato ahí, se la van a sacar al hombro de Cusco, va a pintar el cabello, van a ir los de Latina Televisión también, habla Jason, para que sacas en la tele, la expulsión de Andi Vidal, mató a Cusco, Valera, Ramírez, Silva, Ramírez, Ramírez, Coleman, Tevez, Tevez, no se hincha la U, ya, cuidado, Silva, se viene ahora a Cusco, ya dale, ya le quiero pegar, jueves 10 de la mañana, cabrón, Deja seguir el jueves, se viene la U, va a salir, 10 de la mañana, ya hizo, la van a tirar ahora, sí, 10 de la noche, tonto, compadre la, gente, en sí, todos están invitados, el jueves 10 de la mañana, Sojo Color, de Salamanca, voy a estar pintándome el cabello, 3 horas, para que me hagan la tabla, conversamos con los que vamos a ver, hace un rato, me parece que me va a meter modificaciones, Cusco, no, las boletas están listas, pero los suplentes siguen calentando, ahora, dos boletas hay, Fosas, que apuesta podría hacer para el partido hoy, no sé, pero para el partido hoy, voy a apostar con Puchungo, listo, Calcaterra, buena punta, Puchungo también, buena onda, pero no sé qué apostarme, le quedó incómodo, pero estaba demasiado lejos, el hombre de Cusco para la marca, que era Ceballos, que se recupera, intenta la salida, y se la juega Pérez, se la sacó de vento, Olimpo punto B, si Ariasza pierde mañana, concienciando los botas, a retrepo, creo que estaría muy complicado, de hecho, están dudando de él, la gente pide al Tuncho, me equivoco, sí, y se desespera, porque no llega el segundo, como lo está haciendo el técnico Crema, no tiene la U, Valera, cuidado, la gente gritaba, Tunche, Tuncha, sí, correcto, confirmado, o sea, había un cierto frenesí, sí, es la chochera de la hinchada, el Tunche Rivera, y te cuento, va a entrar, con Dorrega Gray, los dos, el Tunche y Dorrega Gray, quiero verlo al Tunche, a ver, me gustaría verlo al Tunche, quiero verlo al Tunche, a ver, es el buen Tunche, y hace rato que no había Cusco, pero te expones a esto, ¿no? Claro, porque en alguna jugada, Colman, Motévez, la agarre bien, la enganche, desde hace un buen rato, de Cusco, no tenía opción de ir a campo rival, y de generar peligro, la Colman sacó un remate, que lo tenía controladísimo, grito, pero es, es una situación que, fue sacada de nalga, hizo, 1 a 0, no es nada, un pique, una contra, un blooper, cualquier cosa puede pasar, confirmado, van a salir, orejas, y valera, yo delantero, correcto, modificaciones, en universitario, Cusco, prepara algo, son los mismos cambios, que hizo en Cusco, ¿no? Mírate este, dice, si, yo, se va a crear, pero quiero ver a Tunche, selección peruana, a ver, cómo va, en Cusco, llamaron a Relly Fernández, y a Franz Smith, yo chambeo, por ahí, por la línea de Canadá, Roger, si te hace un salto, pv2, yo voy a estar ahí, por estar, por Salamanca, a tres cuadras, de circunvalación, con nada ahí, en la guada, Sojo Colón, en Salamanca, Cusco, es un salto, Rubio, para mentarte, la madre, no, mentira, para ganarse un rato, cambio, en la U, en primera instancia, sale Orejas Flores, ingresa el Tunche, José Rivera, muy aplaudido, el Tunche entra, como si fuera, pv2, bien, correcto, los cambios, cambio de jugador, cambio, este olimpo, punto BD, va a presionar, Gordi Garay, Solís, Jorge, si, el otro cambio, salió Alex Valera, y está el 35, Diego Dorre Garay, correcto, el remate, Solís te salva, cambio de jugador, cambio, este olimpo, punto BD, dos modificaciones, en Cusco, que en parte de Canadá, Eduard es, Paracas, 238, los ojos colores en la manca, ahí vamos a estar, 236, perdón, avenida Los Paracas, 236, Salamanca, atrás, yo raqueteo por ahí, pero muy temprano, bueno, cuando termines, te hace un salto por ahí, pero... Universitario, en 69, casi 70 minutos, tiene 18 remates, 6 al arco, 7 afuera, y 5 bloqueados, 18 remates, pero... canadá con su comparación, correcto, pera, Pérez, Tevez, primeros, Ceballos y Tevez, se van a ir en Cusco, por ahí, toda la gente es bienvenida ahí jueves 10 de la mañana va a estar hasta las 12, 1 va a estar ahí pintándome el cabello 3 horas dura esa bobada me dieron a Calcaterra era Valenzuela abajo y te digo se la deja cuando ya no tenía la pelota Calcaterra, es por eso que le muestra la carcelina María Diego Aro al volante central del equipo visitante Diego Fosatúria agarra crema y Beñedetto pide la asistencia médica lo acepta el árbitro Diego Aro acciones paralizadas oh voló la caminera ¿no? ahora era la de Valenzuela claro y ahora se se producen las las variantes se inculca el fútbol club se va con la número 11 Juan Manuel Cévez cosa te pinta en el color crema no, celeste, celeste y va a ingresar también con la número 3 de hecho en mi Instagram la segunda foto tengo mi pelo pintado de rubio y celeste me quedo piola José Ceballos desde que hora no, pues yo no he firmado autógrafo para conversar un rato puede ser pero no, no, no para puntualizarlo nomás con la 14 se retira José Ceballos que como te decía es el único futbolista que arrancó las acciones en Cusco con pasado de un universitario de deportes llegó en el 2014 a Lima procedente de su natal Ica para jugar en las divisiones menores de la U debutó en el 2018 de la mano de Nicolás Córdoba y permaneció en la institución hasta el 2022 donde marcó su primer gol en este estadio en un partido contra Cristal por la apertura de ese alto saludos saludos hermanos señores lateral lateral te ha puesto Ramírez te digo Tevez preguntó tres o cuatro veces antes de salir si el cambio era por él se lo consultaba a Relly que entró por él a Relly Fernández y luego al mismo comando técnico de su equipo señor ¿se pintarán las uñas? miren la pelota ¿me puedo hacer la manicure? puede ser pintármelo creo digamos el cansancio que iba a haber en el equipo visitante parecía entero y me da la impresión dentro de los que trae la cancha con más arresto para el contragolpe para el pique más rápido más largo ya está jugando cuidado ese balón que viene por el medio colgada abajo recuperando el conjunto crema la va a tener pero ya no tiene que ganar si lo pasaban y las características de Relly Fernández son totalmente distintas a la de Tevez es más un picador un jugador de ir al espacio de velocidad jueves Brian cabanillas 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 esta jugada el tunche Cureña Cureña espere que despolo frente oriente te voy a esperar para meterte fierro Cureña dale sacura no hay problema ahí nos vemos ahí nos vemos el jueves papá calcaterra escuchando calcaterra aquí va cabanillas el golpe de cabeza por parte de Bilbao te harás potiquiurro no hay nada eso no hay nada negro de esquina este es el ataque anterior como te decía si pasaba ese hombre se le queda atrás a Colbert si ya vendrá se le ve con unos kilos de masa cabanillas 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 y el centro arriba viva el reclamo de Torregaray que la tocaba el arjero Solís vamos a ver que reclama Torregaray aquí la vamos a ver más clara creo que la toca Colman Reggie Fernández Polo Polo que se cruza Polo Providencial la velocidad de Polo importante en estos cruces en estas llegadas defensivas y el jueves del jueves a las 10 de la mañana en Sojo Colón de Salamanca 50 es un salto por ahí se cobra Paracuco Fútbol Club Silva Colito queriendo llegar Silva Cabanillas hasta cuándo va a estar con titán lo que dure pues 2 o 3 meses durará me imagino el cabello va creciendo y va cortando entonces las raíces se van a ir viendo pasión de manos Matías Timenevecto tenemos media hora de juego en este complemento gana la U de penal Alex Valera se equivoca Pérez Lle Fernández Colman Colito Colman atrás Bilbao Pérez ya van 75 faltan 15 agente para que acabe ojo que el resultado es corto la U tendría que meter no más para asegurar Ramínez calienta es el medio falta calla mano por estar tirolibre tirolibre Betzson encuentra las mejores cuotas en Betzson y la cuota porque favorita el torneo apertura escanea el QR registrate va a hacerla un bien va a hacerla la lega Betzson apuestas deportivas y casinos online porque escuchó Christopher González va a ingresar en la U correcto Christopher González no podía Colman Ureña Javichito dice fosa y otra con sus ojos a la más así entonces te veo ahí el jueves de la mañana pero de qué trabajas tú eres estilista que huevado ahí va a estar el jueves Polo Alcaterra Javichito Barro dice recupera Cusco ahí te veo que se fue Reni Fernández que queda Valenzuela Polito que vino por aquí Ramírez Polito que se equivoca Alcaterra el tunche el tunche el tunche arriba Pérez se despeje después Schmid golpe de cabeza quiere Silva se pide falta de casedero juez latino universitario Calcaterra intentaba interceptar la gente de Cusco Cabanillas Cabanillas metía el centro el despeje Ramírez Cabanillas para tomarle la marca Ramírez será de manos lateral que ha puesto se viene el cambio en universitario Ramírez cambio en la U sale el 16 Martín Pérez y va a ingresar el 8 Christopher González cambio de jugador cambiate a Olinco punto B suelto la pregunta otro que está en deuda con lo que significaba su fichaje si no la expectativa que generó claramente que tal está jugando la U el primer tiempo fue más bacán el primer tiempo fue mejor al punto que ha sido el quinto cambio oye ojo con el tunche que se agarra atrás si estoy bajando el peso poco a poco ¿se es golpe o le...? no es tan drástico pero se está bajando puede ser golpe pero por lo menos se mueve podría ser algo muscular no está fuera de la recha no está así ¡se está fuera de la recha! y eso es lo que justamente le fuerza al profe Rodelli ¡pum! ¡pum! no no son un rodeazo son un rodeazo le metió un rodeazo en la nalga en defensa no salí ahí del porqué lo que el profe Rodelli le dice al cuarto y le dice al árbitro que está fuera de la cancha sigamos jugando y Aro le dio todo el tiempo el mundo para que un tunche se volviera a meter a la cancha ¿no? si hubiera requisado el juego le hubiera estado afuera de la cancha bien y que eso de los camilleros del médico para atender a el jugador de aro mira esto es lo mismo lo mismo que hizo el otro día, lo mismo que hizo el otro día en el callao a lo a estas alturas, yo no se si porque físicamente le empieza a costar el partido pero todo lo que hace en los últimos 20 minutos lo hace caminando y con una parsimonia como si el necesitara aire para seguir con el partido si Lalo, a Cabanillas lo veo como unos kilos de más a Cabanillas lo veo como unos kilos de más a Cabanillas lo veo como unos kilos de más a Cabanillas lo estoy viendo a Guido Thompson a otro ex-U, en este caso el preparador del comando técnico que tiene Cusco en su elevación es el preparador físico que como les contaba trabajó con Carlos Campanucci lo están echando y es el segundo integrante del comando técnico que echan en este partido antes habían expulsado al asistente es inentendible, es inentendible lo que hizo Lalo Rivera estaba fuera de la cancha y Cusco estaba por reiniciar el juego le permitió a Rivera arrastrarse para volver a meterse a la cancha si hubiera cobrado foul, no tengo ningún problema con la situación pero el decidió que no era foul ah si, muy dolorido ah si no, ha sido un rodillazo bastante fuerte pide el cambio, pide el cambio no tiene el cambio no, 10 son los 5 cambios está llorando ah ala lo cagaron al tunche ah entró Cabanillas entró Calpaterla entraron los dos delanteros y entró Cristóbal González los 5 cambios igual los médicos insistieron en hacer el gesto de cambio con lo cual la situación es que no podría seguir Alinolfi le dice a William Riveros ya hicimos los 5 cambios y William Riveros hace el gesto como que tiene una lesión el muslo pago es terrible el rodillazo es lo que indica Riveros es en el coxis es en el coxis, exacto terrible rodillazo unos centímetros más arriba que Alano un poquito más centímetros arriba que Subanito yo no tengo, no, no, no pongo discusión que que Rivera necesitaba atención lo único que me dio atención es que él estaba fuera de la cancha el juego estaba por realizarse y le permitió volver a meterse a la cancha pero... ah bueno terrible rodillazo amerita la revisión y hasta hasta el eventual expulsión puta lo quedaron al Tunche ya se llora está llorando bueno es una pena por el Tunche y el otro momento es que no vuelve a la cancha por lo menos quedó en... no pronto una articulación algo levantado bueno lo tiene que echar se toma el rostro y orando el Tunche Rivera ahí cobra la falta y lo va a echar y lo va a echar lo tiene que echar ah, María muy bien si es parte de las potestades del árbitro pero cuando él va a revisar lo están llamando porque desde el VAR entienden que es una jugada que amerita la revisión que puede ser roja pero el árbitro puede elegir tres caminos mantener su fallo que fue no cobrar el foul hacerle caso al VAR que es sacar la tarjeta roja o ir a un punto intermedio que es decir para mí fue a María pensé que le iba a buscar a María pero no a una agresión es lo que puede haber ahora Cuco tiene uno menos y la U sin el Tunche por lesión y ya ya habiendo hecho su cambio también va a ser como uno menos viene a velocidad dígame si esto no es agresión es agresión para mí es agresión para mí yo también pensé que iba a ser roja si cobras la falta pensé que iba a ser roja literalmente le metió una rodilla unos centímetros más arriba que su mano hay esto que es real que si el VAR considera que es para María no amerita que le diga que es para un on field review pero estoy seguro que se ha ido es porque desde el VAR entendían que la jugada ameritaba una revisión de tarjeta roja después lo que decide el árbitro para mí es roja no coincide para mí también bueno y sanciones encima para la U porque entonces ahora se quedan en igualdad tiene otra vez tiro libre el tiro libre Bettsson tiene que retroceder Silva que va a ser el único que se para frente a Cancha no sé bien igual no sé cuánto le tome esa lección hermano ojalá que no lo quite la selección no sé o se fue llorando se fue impulsado se fue llorando y Vidal y ya quemó todos sus cambios la U lamentablemente sentido seguido para los intereses merengues Rivera Cancha el centro arriba Schmidt para el DPG 10 contra 10 ah que hace la cortina correspondiente 10 contra 10 putas no parías esto pareció casi fuerte pero se fue llorando ah escucha llorando para ingresar con la camiseta número 9 Luis Ramos quien se va a retirar como trae la camiseta número 20 pero la 20 era Elizardo Vázquez que ya salió del tralear finalmente la corrigen es el 26 Nicolás Silva es el área del 9 Luis Ramos en lugar del 26 Nicolás Silva ojo que Ramos ya anotó esta temporada fue en el partido ante UTC que termina empatando en la fecha 2 y justo Fabián Bustos le dice a William Rivero ojo fuerte con el 9 con Ramos este es el chico que viene en la ascenso con Chancas claro con Chancas exacto va a ser de manos estaba en Municipal me parece el año pasado la de Neymar me parece que hace algunos minutos hablamos de cómo cambiar este partido el partido es largo que tiene diferentes circunstancias la U tenía el partido para decidirlo y ahora de repente puede ser como la de Neymar pero la de Neymar fue más arriba esta fue centímetros más arriba cuando tengo que estar ahora más tranquilo ante una circunstancia del partido que lo cambio Schmidt Solís se le pasa Ureña cuidado aquí viene Rayleigh Fernández ya avanza Cusco Fútbol Club la va a esperar Ramos Rayleigh Fernández la pone con Valenzuela Valenzuela con Colito aparece el 22 Colito Coliman Rayleigh Fernández Pérez sigue Pérez hacia adelante Ramos Valenzuela retrocederó con Schmidt Bilbao Valenzuela replego universitario todo universitario replego arriba William Riveros mañana como es mañana estamos de las cinco y media en vivo para el partido de Alianza Cienciano y nos vamos de largo para el partido de Cristal Medgar hasta las once va a estar en vivo de las cinco y media hasta las once abajo iba señores Colito caía Calcaterra cancha el servicio querido el despeste por parte de Pérez sentido Calcaterra lo que pasa es que Colito le metió una patada a Calcaterra la tenía muy cerca acá y... José Viralo y ahora no ahí está la María para Colito y para complementar lo que marcaban de Ramos antes de estar en Municipal y en Chancas estuvo en Manucci 2019 y 2020 y compartió en el club torroquillano con Relly Fernández que justamente ahora es su compañero en la en la zona ofensiva tuvo un paso por Iacuabamba también cuando cuando el equipo cuando el equipo de la Libertad estuvo en Primera División no sé si le toca y con el Tunche probablemente ¿no Javier? claro el Tunche me parece que llega a Manucci el 2021 ahora lo confirmo me parece que el 2020 andaba en Cusco justamente si mal no recuerdo a ver Ramiro si puedes averiguar cómo está Rivera si justo estoy cerca lo estoy observando el profe le pregunta va a volver va a volver va a volver a la calle el Tunche estuvo en vestuario y ya se quita un algodón y va a regresar el Tunche Rivera había preocupación por Adinolfi y él le dice estoy bien el giro la tiene cancha Christopher fue largo lo mata Dorre Garay con el pase Diego si solo en 2022 jugó el Tunche Rivera en Manucci en Manucci antes había estado justamente en Cusco está enfrentando a su ex equipo viene el Tunche al campo el Tunche se recuperó apresionó a Rivera y esto el técnico de Cusco no lo tenía pensado ¿no? si cuando hizo el cambio de Ramos jajajajaj uuuy pasa Manzulis cuidado no espera el Tunche le pega a Borregaray no está ha sido de Borregaray es malo porque no fue gol se ve porque estaba el Tunche solo no estaba solo el tontaco tenemos 43 minutos de juego vale decir damas y caballeros ya vi si que hemos entrado a la recta final de este partido amigo mío aquí está con la pelota Colmán después de esta le pregunto compañero jugador del partido Ramínez jugador del partido para ti Alberto Bingolea Delgado a ver repasa uno por uno está difícil si no mira quien resuelve el partido es Valera él saca la pelota del fondo él pica él hace todo a él le pegan él hace el penal por eso aunque tú sabes que yo no te suelo decir a la licencia de hoy pero en este caso ante la orfandad que veo quien definió el partido es Valera me entiendo con él jugador del partido para ti Diorre Bagliatti coincidiendo con el análisis Alberto de que es difícil encontrar una individualidad importante en la U me va a caer con la regularidad de Polo a lo largo de todo el partido si y te puedo decir algo más fíjate que el partido final no se le termina de complicar demasiado a la U pero Cusco ha tenido la pelota como ha querido en el medio va a tener que encontrar fórmulas el técnico para pensar en Murrugarra de vez en cuando cuando los partidos se plantean así porque no quitan la pelota justo pensaba en eso mucha gente subestima esto de de que los futbolistas dejen de jugar no? Aurenia sin hacer un mal partido no lo ha hecho no ha estado en el nivel que estaba ahí está apareció ahí apareció 7 otra roja otra roja otra roja si ahora es para el utilero del Cusco pero ahora él lo que estaba haciendo era alcanzar una canillera que se había que se le había extraviado digamos a uno de los integrantes del equipo de del equipo visitante aprovecho contigo Javi jugador del partido a pesar de que no estuvo fino en el último toque me gusta la participación que tiene Pérez Guedes Uy eso está dividido a mí también me... yo iba a decir Pérez Guedes yo iba a decir Pérez Guedes a Ramiro le ha preguntado? no pero Ramiro de repente lo iguala o se despega Pérez Guedes a ver a ver Ramiro es jugador del partido estaba para mí entre Polo y Valera lo he pensado mucho y bendito sea el gol Valera correcto entonces dos votos para Valera dos votos para Pérez Guedes ok Diego fíjelo me voy a quedar con Pérez Guedes Pérez Guedes Pérez Guedes entonces jugador del partido próximo encuentro de universitario Ramine sábado 30 de marzo luego del receso Vallejo en Trujillo recibe a la U que buen partido 8 de la noche sábado 30 de marzo luego la U recibirá aquí en el Monumental a la Alianza Atletico que buen partido como se van a decir entramos para ese partido Pauline y Lin va a reventar el Manciche un día antes de mi cumple un día antes de mi cumple un día antes de mi cumple siete minutos más correcto siete más un día antes de mi cumple hicieron volar a Cabanillas Valenzuela la U completó regresó de la lesión el Tunche Colito la filtra entre dos entre Torre Garay y Calcaterra Schmitt pelota con Relly Fernández a ver si tira la diagonal a ver si tira la diagonal Paulman que espera la va a perder Relly Fernández un año la gente quiere que se la venga al Tunche va a reventar con todo aquí Cusco Fútbol Club no podía Torre Garay va quedando con Ramírez Valenzuela Ramos Colito deja pasar Coleman ya estaba Schmitt a luchar el Tunche Bilbao con él pelota fuera del campo lateral lateral te apuesto dieron siete vamos hasta los 52 le queda el partido cuatro minutos la U va a ser líder del torneo de la primera parte del año solo por horas habrá que esperar de acuerdo a sus intereses a ver qué sucede en el partido de mañana entre Sporting Cristal y Melgar finalmente a quien echaron al final del comando técnico de Cusco fue Rolando Escajadillo que es el jefe de equipo finalmente echaron al jefe de equipo al asistente técnico y al preparador físico en Cusco Fútbol Club además de su arquero Andy Vidal cuatro rojas para Cusco no me desagradó este colito en general Cusco me parece que hace un buen partido dentro de las circunstancias de jugar con uno menos y con los tubos con once Pérez Coleman la tiran con Reli Fernández es rápido va a encarar Reli Fernández lo va a esperar Corzo Reli Fernández tiene que meterse el área Reli Fernández con la pelota Reli Fernández lo va a perder va a luchar Reli Fernández va a caer con Corzo el balón va a quedar con Schmidt Colmán Colmán Colito el taco de Valenzuela Ramírez Schmidt Colito Valenzuela Colmán Vente la Magui hizo pasar del agua hacia Alcaterra la va a atender Valenzuela la va a atender Valenzuela la baja Schmidt la tiene que paso uy que bonito que va a revistar la pelota y lo van a echar porque tiene María lo van a echar porque tiene María se va a quedar con nueve la escuadra Cusco sabía lo que estaba haciendo lo tenía muy claro porque tiró la pelota y comenzó a caminar hacia fuera de la cancha ¿por qué lo paró Valenzuela? cobró me parece que Upside me parece Upside no Upside no cobró ni siquiera está levantando la mano ¿que está cobrando entonces? se va a Sao Kulit 7 en Sogustos ¿que cobró? con nueve Cusco ¿que cobró? la gente va abandonando las graderías aquí en el estadio monumental lo decíamos universitario va a quedar como líder ¿que manera de fallar en los servicios a Cabanillas? Cabanillas hasta las patas hasta las patas hasta las patas de Cabanillas pero igual irresponsable ¿no? si porque ya tiene María en esa misma jugada donde él se molesta Cusco dio una sensación que podía dar un golpe al final ahora como no menos sin él y encima estaba ganando ¿que cobraron esa jugada? no entiendo a ser de manos Valenzuela el golpe de cabeza aquí viene el balón para Cabanillas Cabanillas Cancha Cancha Calcaterra largo solito sale Schmidt Relly Fernández la pide Ramos Relly Fernández recuperando Calcaterra la van a jugar con Cabanillas que queda 30 segundos al compromiso Calcaterra 30 segundos y esto se termina bola por el extremo derecho Polo Polo Calcaterra El Tunche Casi gol del Tunche Casi gol del Tunche pero de gira puntapié del rincón toda de Calcaterra que es el que construyó la jugada desde el inicio que decidió dejar de tocar para el costado que fue para adelante casi gol del Tunche así el gol se cae en el estadio desde el rincón lo terminó Tomas y caballero listo gente acabo el partido ahora si ya me voy nos estamos viendo mañana a ver como queda la tabla nos estamos viendo mañana este puntero la U con 20 y la U y Cristal con 19 mañana juega Cristal nos estamos viendo mañana gente desde las cinco y media de la tarde para el partido de Alianza en Cusco contra Cusco solo le sirve Alianza a ganar y ahí pegaditos nos vamos de largo no más para el partido de Cristal en Lima en el Nacional contra Melgar buen partido partido clave para Alianza tiene que ganar no se como va a estar complicado en Cusco pero bueno vamos a ver cómo cómo serán las cosas y Cristal ganando a Melgar en Lima se pondría puntero si no quedaría la U puntero aunque empatando también quedaría puntero Cristal a la U por diferencia de goles muchachos dejen su último like muchachos vamos a cerrar aunque sea no aunque sea no gente cerremos en cuarenta mil likes en tiktok por favor y en youtube si podemos llegar a 650 perdón 450 likes será extraordinario muchachos no se olviden que voy a estar pagando mi apuesta de Paco Bazán con Paco sin Paco este yo porque ya quiero salir de ese tema finales de marzo y por el tema de pintar mi cabello voy a estar yendo a Sojo Color de Salamanca este jueves este jueves a en avenida Paracas 236 por donde está Circunvalación con Canadá por ahí y demás a los que quieran ir acompañarme voy a estar de las 10 de la mañana demora tres horas y yo me aburro mis amigos están ocupados y amigas también así que si pueden ir ustedes para conversar y carnaliza un rato bacán ok no importa que que puedas a mi no me importa eso ustedes saben que yo no me hago problemas nos encontramos mañana síganme en Instagram todos los que quieren pertenecer al grupo de WhatsApp privado gratuito y VIP de las antifijas escríbeme todos ahorita a Instagram todos escríbeme ahorita a Instagram para este para agregarlos al grupo de WhatsApp totalmente gratis también al grupo de Telegram les voy a agregar la gente de TikTok no se olvide que tenemos el grupo de Telegram en el perfil también así que no se olviden Instagram este Instagram soy fosa y voy a crear en mi Instagram también una un canal de difusión así como están haciendo otros para subir cosas interesantes ok así que Instagram es muy clave muchachos gracias de por eso total por su asociación del canal amigos este te teñirás los pelitos de atrás no solamente de arriba la cabecita amigos nada más último mensaje para irnos dejen su último mensaje que ya me voy y que en sus últimos like también por favor que ya me voy a ver qué dice la gente a ver este que ya me voy ya me voy pero por qué tanto flow mister no sé saludo de arriba para Javier Guamán me quedó un yape todavía o no no ya todos los yape saludos han sido mañana Cristal le va a enseñar a la U cómo se juega en un partido dice que mal jugó mi equipo penalazo de Cuco Presente dice Candela estás en Cusco ah bacán ojalá que ganemos mañana mi hermano ojalá que no es la suerte hasta la U mañana Cristal le va a enseñar a la U cómo se juega un partido soy crema pero jugó mal con Chesumare la U ganó dice Isi Ángel Muñoz Arturito Pomar un saludito Jeff Rinta cuál es tu análisis del partido para mí la U jugó pero el primer tiempo le alcanzó el segundo tiempo ya no se apagó se apagó se apagó se apagó se apagó este qué más saludos para el hermano Eduardo Torres soy crema pero jugó mal gana Cienciano dice que me fre Fernando como hinche la U me da una vergüenza que de esta manera bueno Lenin Espíritu universitario solo gana por los árbitros Eric Bajadón Apagó Lima Mac Merano se apagó tanto como Alianza Idalo Isailin Manflow cuando lo celeste cabello jueves 10 la mañana en Sojo Color de Salamanca los que quieren ir pueden ir Avenida Paracas 236 Salamanca listo gente yo me voy gente de YouTube que dice saludos para Treston Consultores que los bañaron ahí cinco minutos por estar haciendo spam que tiene esa gente dice Rus Dayon limpio Cusco se dedicó a patear eh saludos para Santiago Cusco pegó más que Campos saludos para Carlos saludos para FP gracias por tu like Santiago Cristal gracias Carlos Alcántara Luis Benavides Samir Chura muchachos no se olviden de seguirme en Instagram como soy fosa ah mañana estamos pagando 50 soles por cada gol de Waterman también a 50 soles mañana por cada gol de Waterman único registro seguirme en Instagram ahora sí amigos me retiro síganme todos en Instagram como soy fosa que hacemos los sorteos y todo si no estás si no estás en Instagram estás en nada en nada la tienes chiquitita como soy fosa soy su amigo fosa espero que sean divertidos gracias por estar ahí soy el reaccionador de fútbol número uno en Perú gracias a ustedes sigan dejando su like sigan viendo los videos compartan comenten nos quedamos reza juntos sigamos para adelante muchachos que este año está extraordinario gracias a ustedes nos vemos en el siguiente video Zumba oye Pedrito B a ver a ver oye Pedrito B mira que somos que somos que somos gracias a todos Gracias. 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 Gracias.